Siendo las nueve de la noche en París y las dos de la tarde en Ciudad de México, Bogotá, Quito y Lima, nos conectamos en directo al debate presidencial de Francia entre Emmanuel Macron y Marine Le Pen. Los esperamos después del debate para un análisis. Ahora veámoslos. Respetar la claridad, los buenos intercambios y cada uno es responsable de las fechas, de los números que entregue esta noche y su adversario tendrá, por supuesto, la posibilidad de contestar. Evocamos el lugar de Francia en Europa y en el mundo durante esta guerra de Ucrania. También hablaremos del medio ambiente, un tema muy esperado por los jóvenes, sobre todo, que nos ven hoy, pero también la salud, el hospital, las pensiones. Lo atractivo de Francia, la seguridad, la educación, la inmigración. Les pedimos también qué presidente o presidenta serán y cómo van a ejercer el poder. Y comenzaremos por la preocupación número uno de los franceses desde hace meses, el poder adquisitivo. Bueno, empezamos. Marine Le Pen, usted ganó el sorteo para empezar el debate. La mayor ventaja de Francia es su pueblo. Qué pena, señor Le Pen, tengo que interrumpirla para recordarle que estamos en los mismos términos para cada uno, con la misma pregunta. Tiene usted un minuto 30 cada uno. Y usted primero, señor Le Pen, ¿en qué sería usted una mejor presidenta que su adversario, Emmanuel Macron? Bueno, no le hemos quitado segundos. Yo iba a decir precisamente que la mayor ventaja de Francia es su pueblo, un pueblo que tiene voluntad, un pueblo solidario, un pueblo creativo. Nuestro pueblo lo conozco muy bien. Hace muchos años que he ido a su encuentro. He sido testigo también desde hace cinco años del sufrimiento del pueblo, de sus inquietudes. He visto cómo el pueblo se ha preocupado por un desclasamiento, por una especie de precariedad generalizada. También he visto cómo el pueblo se ha preocupado por el futuro incierto. Quisiera decirles que se puede elegir otra vía basada en el respeto y en el sentido común. Si el pueblo francés me hace el honor de darme su confianza el próximo domingo, yo seré la presidenta de lo soberano, es decir, del renacimiento democrático, de las protecciones colectivas, de la libertad, de la soberanía y de la seguridad. Así, seré la presidenta de lo cotidiano, del valor del trabajo, del poder adquisitivo, de la escuela, de los saberes y el conocimiento, de la salud en todas partes y para todos. Seré la presidenta de la asimilación republicana y también la de la promoción social. Pero seré, sobre todo, la presidenta de la concordia restaurada entre los franceses. Seré la presidenta de la justicia, seré la presidenta de la fraternidad nacional, seré la presidenta de la paz civil. La fraternidad nacional es la que une a los franceses y la que, en torno a un proyecto colectivo, les permitirá proyectarse todos al tiempo hacia el futuro. Gracias, Marine Le Pen. Misma pregunta para usted, Emmanuel Macron. Tiene un minuto y medio. Si usted es reelegido, ¿en qué será usted un mejor presidente que su adversario? Buenas noches a todos. Buenas noches, señor Le Pen, y a los compatriotas que nos escuchan esta noche. Y creo que es un momento importante porque es el que permite la clarificación sobre nuestros proyectos y también poder decidir en algunos días. Hemos atravesado, como usted lo acaba de recordar, señora, un periodo muy difícil, con crisis sin precedentes, una pandemia como no habíamos conocido desde hace más de un siglo, y hoy el retorno de la guerra en suelo europeo. Entonces hay evidencias de que estamos hablando de una época donde el miedo y la inquietud está ahí. Entonces yo atravesé, dirigiendo este país a través de la confianza que me fue dada, tratando de tomar las mejores decisiones, y quiero continuar haciéndolo, porque creo que debemos y podemos hacer que nuestro país sea más fuerte y más independiente por su economía, por el trabajo, por la innovación y la investigación, por su cultura. Y creo también que podemos y debemos mejorar la vida cotidiana por los grandes temas que son el tema de la salud, la escuela, de nuestros niños, y vamos a volver a hablar de esto más adelante en el debate, y eso nos permite hacer que la vida sea mejor. Y creo que nuestra Francia será más fuerte. Si logra tomar la cuestión ecológica que usted evocaba y convertirse en una gran potencia ecológica en el siglo XXI, y eso significa también fortalecer Europa. Es lo que hemos hecho en los últimos años y es importante en este momento. Creo que estas son las pocas palabras que me parecen importantes y lo que va a guiar mis elecciones en los próximos años si me dan la confianza los franceses. Bueno, vamos a comenzar por el primer tema de este debate, el poder adquisitivo. Los precios siguen aumentando y más aún después de que empezó la guerra en Ucrania. Esto lo sienten los franceses cada vez que hacen mercado o ponen gasolina en sus automóviles o pagan la calefacción. Marine Le Pen, usted tiene la palabra primero. Con esta inflexión que puede instalarse por mucho tiempo, ¿qué haría usted para ayudar a los franceses? Primero, me veo obligada una vez más a ser el portavoz de los franceses, porque como lo escuché, señor Macron, con su gobierno, usted dice que el poder adquisitivo de los franceses aumentó, pero yo solo he visto franceses que me han hablado de sus problemas con el poder adquisitivo, solo franceses que me han dicho que ya no alcanzaban a pagar las facturas al fin del mes. Y estas personas consideran que han perdido el poder adquisitivo durante estos cinco años. Usted ha tomado decisiones, usted implantó el impuesto sobre el carbono, lo que agravó el precio de la gasolina. Usted también decidió bajar ayudas que eran esenciales para varios de nuestros compatriotas, sobre todo las ayudas a los alquileres de vivienda. Yo quiero que el poder adquisitivo sea la prioridad de mi mandato si los franceses confían en mí. Mediante tres medidas, bajar los impuestos. Quiero bajar de manera perenne, no con tiquetes de racionamiento, no con cosas temporales, sino de manera siempre el impuesto sobre las ventas, sobre la energía, de 20 a 5,5%, porque pienso que la energía es un bien de primera necesidad. Quiero bajar este IVA sobre los combustibles, el gas, la electricidad, el fuel oil. Son 12 mil millones que les devolveré así a los franceses, pero también les devolveré poder adquisitivo bajando los impuestos. Restituiré una parte a los viudos y a las viudas a quienes se les retiró. También favoreceré, voy a eximir del impuesto sobre la renta a los menores de 30 años. También haré una ayuda para el segundo hijo, para que las parejas puedan, para que los hogares puedan aumentar sus ingresos. Y voy a apoyar el valor trabajo. El valor del trabajo es revalorizar varias categorías. Por ejemplo, el personal paramédico y los docentes, que están menos pagados que el promedio en Europa. También los aprendices, los estudiantes que trabajan, ellos tendrán un complemento de ingreso de 200 a 300 euros. Y también el último sector en el cual intervendré es el de las personas vulnerables, porque pienso que durante su quinquenio han sido muy maltratadas. Y en estas personas vulnerables, revalorizar la política para ellos, para ellas. Es decir, duplicar las ayudas y los subsidios para las familias monoparentales. Es también un subsidio para los adultos discapacitados. Me refiero a la desconjugalización. Para quienes conocen mal este sistema, significa que si usted tomó la decisión de oponerse a este subsidio independientemente de los ingresos del cónyuge, creando así una dependencia más. Y también en cuanto a las jubilaciones y la indexación de las pensiones, este es un tema que no fue respetado durante los últimos cinco años. Esta es una prioridad absoluta de los cinco primeros años, es restituir a los franceses su dinero. Y todas estas medidas les devolverá en promedio 150 a 200 euros por mes y por hogar. Para hacer esto, por supuesto, hay que tomar decisiones, porque la política es el arte de escoger. Y yo escojo hacer economías en gastos que me parecen dispendiosos o que me parecen nocivos, o también dinero que en realidad se escapa sin que nadie haya asumido estos problemas. Señora Le Pen, usted se tomó cuatro minutos. Le pregunto a usted, señor Macron, la misma pregunta. ¿Qué se compromete a hacer para ayudar a los franceses en este punto particular? Primero que todo, la señora Le Pen tiene razón de decir que las cifras en regular, que no son los míos, que son los de los organismos independientes del INSEE y otros, establecen que el poder adquisitivo de todos los franceses y francesas que trabajan y que son la clase media y populares, han aumentado. Pero las cifras en promedio no vienen a ayudar a arreglar el mes cuando la vida se encarece, como desde hace algunos meses. Es una realidad. Y comparto totalmente lo que usted dijo. También yo me he movido más de 600 veces a lo largo de estos cinco años. Hay rabia y hay fines de meses difíciles para las personas. Entonces, lo que nosotros hicimos y lo que yo asumo y lo que quiero mantener ahora es ante los precios de la energía, como lo dijo la señora Le Pen, un escudo que significa bloquear los precios, la electricidad y el gas. Y eso es dos veces más eficaz que reducir el IVA. Y me permito decir que los franceses y las francesas tendrán un aumento de sus facturas de algunas decenas o incluso cientos de euros, si ustedes la eligen, porque usted votó en contra de este escudo energético. Entonces, cuando uno bloquea un aumento que es de 40, 60 o 100% para algunas energías, pues entonces terminamos con unas cifras que son problemáticos. Entonces, lo primero es mantener este escudo, tanto como sea posible, mientras esté la crisis. Y es un dispositivo de crisis. Y esa es la diferencia con usted. La segunda es que es más eficaz dos veces más que usted. Lo segundo es que no es peremne, como usted lo describió. Es un dispositivo de crisis. Cuando regresemos a precios tradicionales, yo asumo, no puedo no seguir subvencionando el gas y el petróleo que no producimos, sino ayudar a las personas y las familias para poder cambiar de vehículo para salir de las energías fósiles, como comenzamos a hacer. Y es una estrategia que quiero continuar. Lo segundo es el trabajo. Yo me siento orgulloso de que todos juntos podamos o nos hayamos permitido crear 1,2 millones de empleos, de pagos, porque yo acabo de mirar su programa y ni siquiera existe la palabra desempleo ahí. Es un reconocimiento del trabajo bien hecho para los próximos de los cinco años que acaban de pasar. Pero la mejor manera de tener poder adquisitivo es luchar contra el desempleo. Bajamos en dos puntos ese desempleo y son más de 100 mil los que encontraron empleos. Pero si quiero ir más allá, el salario mínimo será aumentado de 34 euros por mes y también para las pensiones promedios serán aumentadas en 60 euros por mes. Una revalorización a partir del verano, porque no vamos a esperar como el año pasado a llegar hasta enero, porque ahora tenemos una inflación de más del 4 por ciento y para las pequeñas pensiones quiero llevarlas a 1,100 euros. Para alguien que tenga una carrera completa, en contrario a usted que la quiera dejar en 1,000 euros. Y para todos los trabajadores hay un punto muy importante y es lo que yo llamo el dividendo de los asalariados. Es cuando un patrón, que ya sea un gran grupo o una empresa pequeña, mediana o muy pequeña, debe darle la participación. Y vamos a, dependiendo de los problemas, de poder adquisitivo y la prima de poder adquisitivo que será llevada a 6,000 euros sin impuestos para los asalariados. Es una prima que creamos hace tres años y ahora será un mecanismo obligatorio que los tocará a todos. Y quiero poder revalorizar también los mínimos sociales para hacer que el sistema sea más simple, permitir un sistema de solidaridad a la fuente, donde todos aquellos que tienen derecho podrán tenerla, lo que significa poder luchar contra el fraude. Y estas son las primeras medidas con respecto al poder adquisitivo para bloquear los precios, que es más efectivo que reducir el IVA y revalorizar el empleo. Sobre las ayudas a los discapacitados, fue también revalorizada en 90 euros por mes. Y yo soy favorable a poder, en efecto, corregir este efecto que usted describió muy bien y que cuando una persona tiene esa ayuda, que se casa con una persona que tiene más dinero, lo pierde. Es cierto que el gobierno no apoyó esta medida y usted también no estuvo ahí en el momento del debate, entonces tampoco se opuso. Entonces, uno y el otro podemos avanzar. Bueno, Marine Le Pen, queríamos preguntarle a usted sobre el salario mínimo y los salarios en general. Pero veo que usted tiene deseos de responder. Sí, voy a responder. Primero, para recordar, como usted lo dijo, que la medida de bloqueo, yo no me opongo a ella, pero a lo que me opongo es al cambio de un sistema perenne, o sea, salir del mercado europeo de la electricidad, lo que nos obliga a que los precios de toda la energía aumenten en proporciones... Hay que reformarlo, hay que reformarlo, señor Le Pen. Eso es algo perenne, lo que yo quiero, y no algo provisional. Pero usted votó en contra del bloqueo. Porque usted lo hace de manera provisional. Usted votó en contra del bloqueo de los precios. Perdón, ¿quién lo paga este escudo? Son los contribuyentes. Pero como la reducción del IVA. Cada vez... O sea, yo hago ahorros por otra parte. Usted dice que el bloqueo es más eficaz que mis medidas sobre el IVA, pero eso no es posible porque yo conservo el bloqueo y quiero volver a la regulación de precios. Como ustedes saben, usted no desea hacer eso, pero estas medidas se van a acumular. Hice un pequeño cálculo en cuanto al fuel, para 2.000 euros, aquí los franceses pueden ganar una pequeña parte. Y en cuanto al valor trabajo, hay una diferencia entre mi propuesta de estímulo de las empresas y la de sus precios. Si usted aumenta en 10% los salarios, hasta tres veces el salario mínimo, entonces yo en cambio voy a congelar las cotizaciones patronales subsiguientes. Este es un lucro cesante. Pero es un gasto para el presupuesto del Estado. Pero yo lo asumo. Pero en la vida verdadera... Pero todos estamos en la vida verdadera, señor Le Pen. Cuando buscamos un préstamo en el banco, siempre le piden cuánto gana usted. Cuando en la vida real usted va a alquilar un apartamento, el propietario siempre le pregunta cuánto gana usted, cuál es su salario. No le importan las primas, porque ellos saben que esta prima de pronto uno no la recibe. Entonces, la medida que yo propongo de aumentar los ingresos es algo que sí puede mejorar la vida cotidiana. Pero usted no está aumentando los ingresos, porque no está administrando los salarios. Sí, pero usted tampoco administra las primas. No, pero por lo menos yo quito las cargas y los impuestos. Y lo que quiero decir aquí es que estoy asumiendo, de hecho, esta medida. Y hago que este mecanismo sea obligatorio, pero usted no está aumentando en 10% los salarios. Entonces, yo asumo que la prima tiene algo que es aleatorio, pero lo que usted también dice es también aleatorio. No quiero que nuestros compatriotas que piensen que será de manera segura en sus hojas de pago, porque un presidente de la República pueda decidir lo que está ahí. Eso no es así. Yo dije claramente que era un estímulo. Entonces, ¿no habrá aumento del 10%? Sí, habrá un aumento. No, pero usted va a ayudar. Como yo digo, debe fiscalizar la prima, pero usted no lo va a decidir por el empleador. Sí, pero esto va a cambiar su vida cotidiana. Pero usted no lo va a decidir por el empleador. Usted no puede tomar los salarios, no puede hacer los salarios. Pero usted no va a incidir en los salarios. No, yo no lo digo. Yo quito los cargos del empleador y quito los impuestos. Pero usted hace creer que usted va a hacer aumentar el salario de 10%, y eso no es cierto. Hay empleadores que lo harán y otros no. La diferencia es que cuando los empleados, de manera durable, ven un aumento de salario, es una carga para la empresa, su vida mejora, pero significa que en la duración, la vida de la empresa la permita, y los emprendedores tienen que saberlo. Y no quiero que aquellos que nos escuchen piensen que su salario va a aumentar de 10%. No es así. Eso no es automático. Puedo volver al bloqueo de los precios, señor Le Pen, porque me gusta escuchar que usted lo va a mantener. Pero usted votó en contra cuando pasó por la asamblea. ¿Por qué? Porque quiero cambiar el sistema de fondos. Pero usted votó en contra del bloqueo de los precios. Porque quiero restituirles a los franceses los precios de la energía, que son la consecuencia de la inversión. Esa es otra cosa. Ese es el precio europeo. No es otra cosa, porque usted ve bien que si tuviéramos precios regulados, como los teníamos anteriormente, estaríamos, seríamos mucho menos sensibles a la evolución que estamos viviendo hoy de los precios de la energía. Y esto es consecuencia también de un precio, una vez más, de la energía que se ha fijado a nivel europeo y que no se ha fijado con respecto a nuestros precios de producción, que eran muy bajos. Y que fueron muy buenos para los particulares franceses y para la competitividad de las empresas francesas durante muchos años. Pero todo esto, con todos los errores ideológicos de nuestros vecinos, especialmente los alemanes, que son muy dependientes del gas ruso y por lo tanto muy dependientes de variaciones ligadas a dificultades geopolíticas. Pero discúlpeme, yo termino. Estoy perfectamente de acuerdo en poner una medida suplementaria y todas las medidas de las que yo le he hablado son perennes, pero hoy puede haber medidas coyunturales. Como la supresión del IVA es cero por ciento para una canasta familiar de primera necesidad, ya sea de productos de la higiene o de alimentos. ¿Ah, sí? Porque actualmente... ¿En las cifras constatadas o previstas? En las cifras que están previstas. ¿Usted no está de acuerdo, señor Macron, con lo que dijo? Las cifras del segundo trimestre, la inflación es de 4,5 por ciento y el crecimiento es 0,6 por ciento. ¿Usted toma una cifra anual? Es el 2,8 por ciento y la inflación de 4,4 por ciento. Pienso entonces que esta medida, por supuesto, deberá implantarse muy rápidamente, también porque esto demuestra que la situación es muy difícil. Primero que todo, felicito que a pesar de un voto negativo como diputada de la República, cuando tratamos de imponer esa medida inmediata del escudo, usted ahora quiera mantenerlo. Eso es algo bueno. Para mí eso es una corrección de juicio. Porque la reforma del mercado europeo no se hace en un mes, señor O'Le Pen. Y es lo que nosotros lanzamos. Hay una diferencia entre usted y yo. Lo que usted declaró es que usted quiere salir del mercado europeo de la energía. Y es un error inmenso, porque estamos interconectados. Hay momentos donde importamos la energía que no producimos aquí. Y como estamos interconectados, necesitamos el mercado europeo. Simplemente hay que, y como lo hizo Francia, bajo esta presidencia, por eso hay que reformar Europa y no salir de ella. Hay que poder justamente reformar el mercado de la electricidad para que no dependa más de las pequeñas partes adicionales que importamos, sino de la base instalada, que es sobre todo la nuclear. Y es lo que nosotros nos hemos comprometido y es lo que va a permitir bajar los precios. Entonces, cuando le hacemos esta reforma, que es lo que hizo Francia y que yo asumo, tenemos que también mantener el escudo. Y lamento que usted haya votado en contra sobre el IVA y los productos alimentarios. Yo propongo el cheque alimentario, como el cheque de inflación, que le llegan a las personas más modestas, los estudiantes, a las personas que más lo necesitan. Creo que es más eficaz y más justo. Primero, porque el IVA, el 0%, no es una medida eficaz, porque tiene muy poca repercusión. Muchos institutos independientes dijeron que serían 13 euros por año o algo así. Ni siquiera me arriesgaría con esas cifras. Cuando bajamos el IVA para las personas que trabajan en restaurantes, fue una buena medida. Y lo vimos en los precios de manera marginal. Era para ayudar a estas personas a poder contratar y poder retomar actividades. Aquí esto va a ir a los grandes distribuidores, mucho más que a los consumidores. Y además es injusta. Es injusta porque usted y yo no necesitamos pagar 0% de IVA sobre estos bienes. Necesitamos que las personas que lo necesitan, aquellos que no logran llegar a fin de mes, puedan recibir algo. El cheque es algo más adaptado que la reducción del IVA que no está dirigida. Nos va a costar miles de millones y nos va a tocar a personas como nosotros cuatro, que no la necesitamos. Cuando veo las cifras del Banco de Francia, la inflación de 2022 es de 3,7 y cuando veo las cifras del FMI, para tomar las cifras trimestrales, son de 5,4 porque es trimestre a trimestre. Entonces, acabo de ver las cifras porque realmente me importaba. O sea, que hay un punto de diferencia. No, hay 0,9 en el sentido contrario. No veo cómo se puede aplicar su dispositivo el día de hoy. Algunos segundos, señora Le Pen, para responder. Si hay algo sorprendente, usted bloquea los precios, pero también hubiera podido bajar los impuestos que usted mismo aumentó. No hicimos más que entregarlos. Se tuvo tiempo para hacerlo, pero recuerda que fue porque usted aumentó los impuestos sobre el carburante, sobre los combustibles. Esto desencadenó primero problemas de poder adquisitivo para los franceses, pero también la crisis de los chalecos amarillos. ¿Usted suspendió esta alza? Contrariamente a lo que se votó. De hecho, no retiró la ley. O sea, que mañana podría retomarse esta trayectoria. No, porque es el compromiso que tomé. Lo que usted contempla. Lo que yo quiero es devolverles a los franceses su dinero. Usted toma esta decisión de los cheques, pero los cheques son inflacionistas, inflacionarios. Porque, por supuesto, los comerciantes dicen, ok, como de todas maneras vamos a recibir un cheque, entonces mantengamos los precios altos. Pero entonces la supresión del IVA, en cambio, es lo contrario. Reduce la inflación. Pero usted sigue implantando medidas que pueden agravar la situación. Siento mucho decirle que las medidas que usted propone son al mismo tiempo ineficaces, mal calculadas. He visto que el cheque de 100 euros que usted le envió, incluso los detenidos en prisión los habían recibido para compensar sus gastos de gasolina. Era más sencillo devolverles de manera perenne su dinero. Tiene usted un pequeño minuto. Ninguna de mis palabras, eso está ahí. Y usted no tiene respuestas, es normal. Porque no respondió, señor Alepén. Primero, le digo que lo que usted dijo es factualmente erróneo. Bueno, el escudo que pusimos, están ahí las cifras, hace que Francia tenga dos veces menos inflación que España, menos que Alemania y que todos los vecinos, porque el escudo que establecimos no es inflacionista. Evita que el aumento se traduzca en otra parte. Es lo contrario de los hechos, lo que usted acaba de decir. Lo segundo, y se lo digo de nuevo, sus medidas, como están en la duración y no están dirigidas, porque baja el IVA para nosotros cuatro, son ineficaces porque no se transmiten en los precios, sino que además son injustas. Y usted no contestó. Emmanuel Macron y Marine Le Pen, termina aquí este primer tema. Miren, el cronómetro están casi en el mismo tiempo de palabra sobre el poder adquisitivo. Pasemos al tema internacional. Otro capítulo extremadamente importante en estas circunstancias. El tema internacional. El 24 de febrero pasado, Ucrania, un país independiente reconocido en Europa, fue agredido y atacado por Rusia. ¿Qué debe hacer Francia? ¿Hasta dónde debe ir Francia para ayudar a Ucrania? Señor Macron. Primero que todo, usted tiene razón de hacer esta pregunta sobre el tema internacional, por lo que ocurre hoy, por el retorno de la guerra a nuestro continente. Vivimos momentos que son extremadamente graves, porque Rusia decidió aumentar su ofensiva y las próximas horas, los próximos días, estarán marcadas por una ofensiva cada vez más masiva. En el Donbass y también en Mariupol, con los dramas humanos como los que hemos podido constatar en varias ciudades ya. El rol de Francia y el rol de Europa es, como nosotros lo hicimos desde el principio, primero que todo, apoyar a Ucrania para que resista. Apoyar, ayudando a los ucranianos con equipos de defensa y también para el combate y para que no caiga Kiev. También apoyarlos económicamente, que es también algo que hemos hecho. Apoyar al pueblo ucraniano recibiendo a más de 5 millones de personas que ya han salido para irse a Europa y eso va a cambiar, por supuesto, la vida de Europa. Hay que ir más lejos. Creo que hoy hay que intensificar y mantener esta línea con mucha fuerza como lo hemos hecho, haciendo como yo he tratado de hacer, de lograr que esta guerra no escale y que no se salga de esas fronteras. Entonces, tenemos que reforzar también lo que hemos establecido con Francia y los aliados y también mantener a los otros países también. Por eso he discutido con China, con India, con los países del Golfo para que puedan tomar conciencia de que hoy Rusia optó por una vía que es funesta para ella misma y para el equilibrio de las naciones. Y por eso Europa es tan importante, una Europa fuerte de peso, con una defensa fuerte como la de Francia y por eso invertí en nuestra armada para ir a hacer los 50 mil millones según la ley de programación militar y hacer que Francia sea una fuerza de equilibrio que permita mantener nuestra seguridad en la larga duración, evitar que se expanda este conflicto porque no somos vasallos de nadie y llevar a Rusia a la razón para un cese al fuego y después liberar el territorio ucraniano. Vamos, parece que ustedes no tienen exactamente la misma visión de lo que debe ser la Unión Europea. De esta pregunta le vemos después, pero por ahora la misma pregunta para usted, señora Marín Lopén. ¿Hay que ayudar más a Ucrania y entregarle armas? ¿Hay que ir más lejos? Bueno, primero que todo quiero evocar ante nuestros compatriotas que nos miran, expresar mi solidaridad y compasión absoluta con el pueblo ucraniano. Considero que la agresión de que fue víctima Ucrania no es admisible. Confieso que los esfuerzos, señor Macron, que ustedes han hecho para encontrar en nombre de Francia los medios y las vías para llegar a la paz merecen apoyo. Eso es muy claro. ¿La ayuda a Ucrania? Sí, por supuesto. ¿Ayuda humanitaria a Ucrania? Por supuesto. ¿Ayuda financiera a Ucrania? Claro que sí. ¿Ayuda en material de defensa? Claro que sí, por supuesto. Como ustedes saben, el alcalde de Perpignan fue hasta la frontera de Polonia para traer algunos refugiados, mujeres, niños, ancianos, ucranianos y ponerlos en un lugar seguro en Perpignan. Bueno, Polonia ha recibido cerca de tres millones de refugiados ya. Las alertas que yo en algún momento lancé eran para expresar un límite entre la ayuda y la cobeligerancia en materia de entrega de armas. Y el otro límite se refería a las sanciones. Yo estaba de acuerdo, estuve de acuerdo con todas las sanciones que fueron tomadas contra los oligarcas, contra los bancos, etc. La única sanción con la cual yo no estuve de acuerdo es el bloqueo de la importación del gas y del petróleo rusos. ¿Por qué? Porque pienso que ese no es el mejor método. Pienso que eso no le hará ningún daño a Rusia y sobre todo sí le va a hacer mucho mal al pueblo francés. Y pienso que las consecuencias de ese bloqueo nos han anunciado que sería negociado por la Unión Europea después de la elección presidencial francesa. Pienso entonces que este bloqueo tendría consecuencias cataclísmicas, no solamente sobre los particulares, sino también para las empresas. Pienso entonces que no se puede uno hacer el harakiri esperando en realidad causarle mal financiero a Rusia, que seguramente irá a vender su gas y su petróleo a otros países. Ese fue el único límite que yo expresé. También expresé un temor. Expresé un temor que es un temor antiguo de nuestro país y de otras grandes potencias del mundo. Se trata del temor de que Rusia y China se conviertan en aliados muy estrechos. Esto constituiría mañana, porque gobernar es prever, prever los peligros de hoy y responder a ellos y los peligros de mañana, que no se conviertan en un superpoder económico, monetario, incluso que se conviertan en un superpoder militar, lo que podría constituir un peligro muy grave para Occidente, para Europa y para Francia. Esos son los límites que yo expresé, las alertas que lancé, porque creo y lo repito que estamos obligados en un mundo complejo como el que tenemos hoy a proyectarse a mediano plazo y a largo plazo para evitar que mañana se creen peligros aún más. Emmanuel Macron, el día en que esta guerra se termine, habrá que levantar inmediatamente las sanciones contra Rusia y nosotros, franceses, ¿podríamos considerar a Putin como un socio nuevamente? Bueno, primero, tomando nota de las posiciones de la señora Le Pen, que no corresponden a las posiciones que defienden sus parlamentarios en el Parlamento Europeo, ya sea con respecto a proteger a los ucranianos cuando vienen a nuestro territorio o a las sanciones adicionales después del primer paquete, como la ayuda a Ucrania, a la cual usted también se opuso, la ayuda financiera. No, eso es un hecho, señor Le Pen. Ahí están los votos. Y lo que usted acaba de decir es completamente lo contrario de las posiciones que ha tomado en el pasado. Una de las primeras responsables europeas desde el 2014 en reconocer el resultado de la anexión de Crimea. Recuerdo que en el derecho internacional uno reconoce rara vez, o no lo vemos desde la Segunda Guerra Mundial, territorios que son anexados por la fuerza, como al mismo tiempo que Vladimir Putin reconoció que las condiciones de este referendo en Crimea fueron las suyas. Y lo digo con mucha gravedad, porque para nuestro país es una mala noticia, porque usted depende del poder ruso y usted depende del señor Putin. Porque después de unos meses de haber dicho eso, usted tomó un préstamo en 2015 ante un banco ruso, la Fanker Russian Bank, en septiembre de 2014. Y después eso es conocido, está notariado, y están implicados también en la guerra en Siria. Entonces usted no está hablando a otros dirigentes, usted está hablando a su banquero cuando habla de Rusia. Y ese es el problema, señor Le Pen. Y cuando hay posiciones difíciles por tomar, ni usted ni sus representantes están ahí, ni usted ni sus representantes. Y hace cinco años Rusia intervino en la campaña. Y si usted siempre fue ambigua en este tema, porque usted no está en una situación de poder contra poder. Usted no puede defender los intereses de Francia correctamente, porque sus intereses personales están ligados a las personas cercanas al poder ruso. Lo Pen, usted puede responder a lo que acaba de decir Emmanuel Macron. ¿Depende usted del poder ruso y de Putin? Bueno, Emmanuel Macron tiene acceso a todas las informaciones de los servicios franceses. Es público. Por eso, él sabe que lo que está diciendo es falso. Sabe que soy una mujer totalmente libre. Y defiendo, porque soy patriota, a Francia y a los franceses, siempre, en todas circunstancias. Ahora, lo que usted dice es varias veces falso. Primero que todo, encontré un tuit que yo publiqué el 9 de noviembre de 2014. Apoyo a una Ucrania libre que no esté sometida ni a los Estados Unidos, ni a la Unión Europea, ni a Rusia. Esta es mi posición. Es la misma. Fue la misma que tuve con Irak en 2003, la misma que tengo hoy con Ucrania. Una Ucrania sin Crimea. No, pero perdón. Ya volveremos a hablar de esto, pero Crimea a usted no le planteó problemas, porque usted recibió al señor Putin con gran pompa en Versailles. Lo recibí como un jefe de Estado, no como un banquero. En 2017, usted recibió al señor Putin en su lugar de vacaciones. Y en ese momento, usted dijo exactamente lo mismo que yo digo. En esa ocasión, usted dijo que Rusia debía hacer armas acerca de Europa, que habría que hacer la Europa de Lisboa. Pero yo no digo lo contrario. Lo que acabo de decir es falso. Señor Arepent. Pero voy al fondo. Lo que yo digo es falso. No estoy volviendo sobre ninguna de mis declaraciones sobre Rusia en el marco de la arquitectura de seguridad europea, por supuesto. Es lo que he defendido. Hablé de un punto preciso que tiene que ver con el financiamiento de su partido. Lo que dije es falso, señor Arepent. Sí, señor Macron. Es falso y es bastante deshonesto. Hay que ser... Muy bien, entonces, todo eso es público. Entonces, ahí están para que se den cuenta. Porque yo me vi obligada a contratar este préstamo en el extranjero. Sí, todo el mundo lo sabe. Esto lo sabe todo el mundo. Fui a buscar el préstamo en el exterior porque ningún banco francés me quiso conceder un préstamo. En ese momento eso fue tan escandaloso que usted habló de crear un Banco de la Democracia, pero nunca lo hizo. ¿Por qué no terminó con este proyecto del Banco de la Democracia? Usted sabía que ese Banco de la Democracia llenaría un déficit democrático de los bancos que parecían escoger a sus partidos políticos. Hoy, de hecho, durante las elecciones, podían elegir a los candidatos que querían apoyarlo. Bueno, señor Maco, quisiera decirle algo. Usted recibió este préstamo en 2015. Señor Maco, usted ese préstamo lo contrató en 2015 y todavía no lo ha pagado. Lo contrató en 2015 y todavía no lo ha reembolsado. Esto no se trata del Banco de la Democracia. Otros candidatos en esta elección que defienden ideas cercanas, como señores de Mugo, no fueron a buscar préstamos en Hungría o en Rusia. No, ellos sí encontraron préstamos en Francia. Entonces, no es un tema de ideas. Es que un préstamo se demora. El reembolso de un préstamo se demora. Y tenemos la Comisión de Cuentas de Campaña, que es muy severa y rigurosa. Y saben todo esto. Y también quiero decirle, señor Maco, que hay millones de franceses que en los últimos cinco años fueron a solicitar préstamos en los bancos franceses para comprar carros o casas. Y no obtuvieron nada. Lo único que tienen es que hacer es devolver sus préstamos, reembolsar sus préstamos. Van, como usted dijo, a bancos franceses para pagar sus autos, no van a buscar varios millones en un banco ruso, ligado al poder y no han pagado. Esa es la diferencia. Poder que da plazos de reembolso largos. Esa es la realidad. No puedo dejarlo decir que uno no reembolsa. Nosotros reembolsamos todos los meses. En 2020. Porque estamos bajo el control de la Comisión Nacional. Pero usted todavía no ha pagado este préstamo. El reembolso toma tiempo. Sí, ha tomado tiempo. Somos un partido pobre. Pero eso no nos deshonra. Pero yo nunca he considerado que sea deshonroso. Pero mi problema, señora Le Pen, y usted lo reconocerá conmigo, es que esto crea una dependencia. No tengo más dependencia que la de reembolsar mi préstamo. Pero su préstamo no fue tomado con un banco, Lambda, en Rusia, sino ante los intereses del poder. Y cada uno podrá verificarlo. Entonces, asúmalo. Simplemente, asúmalo. Muchas de sus elecciones están ahí. Se explican por esta dependencia. Pero simplemente le estoy diciendo que otros candidatos que defienden ideas como los que ellos no tomaron las mismas elecciones y encontraron financiamiento en bancos franceses, europeos, y que usted tomó una decisión que hace que usted no sea independiente en este tema. Es un hecho. Es falso. Pero yo la veo a hacer las cosas. Y usted dice que es falso, y aquí la escuchamos. Pero yo también tengo préstamos ante bancos y demás, como todos nuestros compatriotas, que para comprar una casa o un vehículo, es el ejemplo que usted tomó. Ninguno de nosotros fuimos a buscar ante bancos rusos y mucho menos bancos que eran cercanas al poder. Me parece bastante deshonesto, señor Macron. No le gusta, pero es un hecho. Señor Macron, no es honesto impedirme contratar un préstamo en un banco francés y después acusarme por contratar el préstamo afuera. Yo le impedí tomar un préstamo en un banco francés y nadie jamás interviene. Usted lo sabe perfectamente. Emmanuel Macron, Marine Le Pen, queda una pregunta muy importante. Hay que saber de dónde partimos, señor Le Pen. Eso es importante, porque está Europa. Sí, es la Unión Europea, evidentemente. Nos queda este tema antes de pasar al tema de pensiones. Unión Europea, la pregunta es simple y va para ambos. ¿Desean ustedes permanecer en la Unión Europea tal y como está hoy con la pareja franco-alemana como motor? Por favor, miro los cronómetros. Usted tiene un poquito de retraso, señor Macron. Usted tiene la palabra. Usted sabe. Yo siempre he sido muy claro. Nuestro debate hace cinco años, en parte, había tenido sobre este tema. Hace cinco años, noto que el 80% era aplicable solamente si salíamos del euro. No habíamos comprendido muy bien qué pasaba. Y hoy comprendo que usted hoy quiere salir todavía porque no ha cambiado su programa, pero simplemente ya no lo dice. Yo creo en Europa y creo en la dupla franco-alemana. Creo que esta dupla es la que nos ha permitido obtener acuerdos y avanzar. Cuando tuvimos la pandemia, Francia no producía vacunas de ARN mensajero. Y las podemos obtener en enero de 2021. Lo hicimos a través de un acuerdo europeo. Nos convertimos en el primer continente productor y exportador de vacunas para nosotros, para nuestra seguridad y para la de otros. Y como europeos, porque hubo primero ese acuerdo franco-alemán, construimos una solidaridad y pudimos establecer los fundamentos de esto. Y yo estoy convencido de que nuestra soberanía nacional es nacional y europea y que ambas se completan. Y a través de Europa seremos más independientes para nuestra energía, para nuestra tecnología, para nuestra defensa, para nuestro agroalimentario. Y también hablar de Europa es hablar también de los agricultores, que saben lo importante que es Europa para ellos, porque la PAC les ayuda a avanzar en esta nueva revolución que nosotros conducimos. Y entonces, sí, nosotros necesitamos una Europa fuerte e integrada. Y para hacer avanzar a Europa se necesita una dupla franco-alemana de confianza. Lo que supimos hacer con la señora Merkel y hoy lo que hacemos con el señor Scholz. Creo que es la buena línea para el país. Misma pregunta, señor Le Pen. En su programa usted dice que usted desea una alianza europea de las naciones que se cambiaría progresivamente a la Unión Europea. ¿Eso significa que quiere salir de la Unión Europea o que la Unión Europea, como es, como está hoy, le conviene con la dupla franco-alemana como motor? Primero, permítanme decirle a Emmanuel Macron que hay soberanía europea y no hay pueblo europeo. Hay una soberanía cuando hay pueblo. Hay soberanía francesa, pero no hay soberanía europea. Y yo he entendido que usted quiere reemplazar la soberanía francesa por la soberanía europea. De hecho, usted lo ha hecho simbólicamente al reemplazar la bandera francesa por la bandera europea en el arco del triunfo. Europa es todo o nada. No es que tomo todo y no tomo nada. Yo quiero permanecer en la Unión Europea, pero sí deseo profundamente modificarla para que surja esta alianza europea de naciones. ¿Por qué? Porque hay toda una serie de políticas de la Unión Europea con las que yo estoy en desacuerdo. Estoy en desacuerdo con la multiplicación de los acuerdos de libre comercio en donde se venden carros alemanes sacrificando a los ganaderos o con la competencia de los pollos del Brasil o las vacas del Canadá. ¿Cuáles pollos del Brasil? Estoy en desacuerdo con la política de los trabajadores desplazados que hacen que decenas, centenas de miles de trabajadores desplazados llegan a nuestro país a trabajar y que las cargas que pagan no las pagan en Francia, sino en sus países de origen. Me opongo a la política que usted ha defendido de bajar de 10 a 20 por ciento la producción agrícola europea en un momento en que el mundo hace frente a una crisis alimentaria que tendrá a muchos países víctimas. Hay toda una serie de políticas que yo digo, ¿por qué Francia nunca puede defender sus intereses? Porque yo, que fui diputada europea, vi cómo Alemania defiende sus intereses uno por uno, pero nunca vi a los dirigentes franceses defender los intereses de Francia, los intereses de los productores y de los agricultores y ganaderos y los industriales franceses. Eso es lo que yo quiero hacer. Lo que deseo es que la Comisión Europea respete a las naciones soberanas, que respete sus decisiones, incluso sus decisiones de sociedad, porque son decisiones de sociedad lo que hacemos cuando votamos los franceses. Y yo considero que la Comisión Europea debe respetarlos. Lo que yo quiero es que esta organización evolucione, esta organización europea. Pero, señor Macron, no pensé que usted iba a caer en una especie de conspiracionismo. Yo no quiero salir de la Unión Europea. Viniendo de usted, me parece seductor. Si yo quisiera salir, lo diría. Si digo que no quiero salir de la Unión Europea, no lo diría. Entonces, 80 por ciento del programa cambió. Es una buena noticia. Con respecto a hace cinco años, porque 80 por ciento era aplicable sin euro. Pero voy a volver a lo que usted dijo. Primero que todo, en su programa hay dos hechos. Cambiar todo es un club, reduciendo la cotización, diciendo yo escojo mis reglas, o los demás los siguen, porque aquí somos 27 en esta mesa, o usted hace una banda aparte. Y lo que usted dice parece una banda aparte en su programa. Y también propone una alianza con Rusia, y eso es algo sorprendente en su programa. Y si todo es cosa importante, los pollos brasileros, quiero informarle que Francia se opuso al Mercosur. Se opuso al Mercosur porque justamente yo puse una cláusula. Cuando nosotros le pedimos a nuestros agricultores algunas cosas, pedimos las mismas condiciones del otro lado. Entonces, no avanzamos en este expediente porque no había respeto de la biodiversidad y de los acuerdos de París, y luchamos contra la deforestación. La segunda, luchamos, algunos querían hacer bajar eso después del Brexit, pero lo que tiene que ver con las bajas de producción es la posición francesa, eso se lo informo. Y hay que poder producir más, protegiendo más al mismo tiempo. En el trabajo no hay cientos de miles de trabajadores, hay algunos 500 mil trabajos. Hicimos, yo lucho desde cinco años para cambiar esta Europa y esto no se hizo de manera espontánea. La de las vacunas, la de la solidaridad para poder convencer a los alemanes, es una batalla francesa de todos los días, la que yo he llevado desde hace cinco años, pero luché en el respeto de otros para hacerlo. En el trabajo me combatí para poder cambiar las reglas, para poder luchar justamente contra lo que no funcionaba. En su programa, cuando yo trato de comprender lo que está detrás de su reforma del trabajo, usted prácticamente quiere eliminarlo y usted irá a explicarlo a los cientos de miles de francesas y que trabajan en otros países, porque muchos se benefician de este sistema. Y detrás de esto, los valores de Europa y de las reglas del Consejo Europeo, hasta el mercado energético del cual usted quiere salir contra Schengen, donde usted no es clara, su proyecto, cuando lo ponemos ladrillo a ladrillo las cosas, es un proyecto que no dice su nombre, pero que quiere hacernos salir de Europa. Se llama la Europa de las Naciones. Pero si usted quiere salir de la Unión Europea, pues sale de la Unión Europea, señora Le Pen. Podemos querer pintar la fachada, pero en algún momento, en una copropiedad, usted no puede decir simplemente, ya no es una copropiedad, se llama como yo decido porque yo me llamo señora Le Pen. Yo tengo una ambición y yo la llevo y la hago en el respeto de los demás, y hago avanzar las cosas, pero no miento sobre el producto. Usted miente sobre su producto. No, no estoy mintiendo sobre la mercancía. Todo el mundo sabe qué es lo que no quiero en la Unión Europea y qué es lo que quiero cambiar, y lo haré. Y lo haré con aliados. Usted me dice que usted obtuvo grandes avances en el tema de los trabajadores desplazados de otros países, pero es falso. Usted simplemente obtuvo que cese el fraude, es decir, que el que hace un trabajo tenga el mismo salario que un francés. Sí, pero las cargas siguen siendo pagadas en el país de origen. Sí, pero yo considero que esa es una pérdida neta para nuestro país. Y por eso, perdón, ¿puedo terminar mi frase? Esto sobre todo crea una preferencia extranjera en cuanto al empleo en algunos sectores. Explicaré cómo sucede. Cuando en un sector una empresa usa trabajadores desplazados, por supuesto le cuesta menos. Por eso, las demás empresas también se ven obligadas a contratar trabajadores desplazados, porque entonces no son competitivas. Esto es lo que yo no quiero, porque mi objetivo, mi prioridad, mi obsesión es justamente que los franceses puedan trabajar en su propio país. Por eso es que yo lucho. El valor trabajo, encontrar trabajo, crear trabajo y restituir el dinero a los franceses. Simplemente quisiera decir algo sobre este punto. Desafortunadamente, por eso pusimos los relojes. Escuchamos bien sus diferencias, pero vamos a pasar al tema de las presiones. La preferencia nacional para el empleo es el fin del mercado único europeo. Porque usted no puede decir que cuando un búlgaro venga a trabajar en Francia, no puede decir que quiero que se vaya o que pague sus impuestos en Francia. Y pedir que nosotros, a nuestros trabajadores franceses, puedan continuar yendo a Alemania o a Bélgica o a otros países europeos. Eso es lo que ocurre hoy. Hay muchas personas que hacen esto. ¿Usted cree que se puede tomar esta preferencia nacional para nosotros, pero que las demás no la van a pedir? El mercado europeo es un mercado de libre circulación de los trabajadores y de libre circulación de las mercancías. Y usted quiere quebrarlo. Si me permiten, vamos a hablar de la prioridad nacional cuando hablemos de las instituciones. Pero usted está muy centrado en la Unión Europea. Soy tan francés como usted. Lo que yo digo de Francia es que es una potencia mundial y no solamente una potencia europea. No hemos hablado de África, continente con el cual, por supuesto, tenemos que desarrollar nuevas relaciones. Tampoco hemos hablado de nuestros departamentos de ultramar. No son el extranjero, señor Alepén. Es una asociación de ideas sorprendente. No me interrumpa, por favor. Son plataformas de influencia de Francia, justamente regional, frente a los países vecinos. No hemos hablado de nada de eso. ¿Por qué? Porque usted tiene una visión que ha adelgazado a Francia. Francia se ha vuelto un país continental para usted, pero es un país mundial. Y Francia debe volver a encontrar esta ambición de grandeza, de influencia en el mundo, incluso con socios y aliados privilegiados, especialmente los países francófonos de África, que son socios históricos con quienes definitivamente hay que volver a crear una relación. Es fascinante ver el cinismo con el cual usted puede avanzar, porque alguien que habla de preferencia nacional contra Europa, ¿qué es lo que acaba de hacer? Explicando que entonces el mercado europeo se acaba, que las mercancías también, porque usted vuelve a poner controles fronterizos. Aquí tengo su programa. Y usted me habla de pensar que Francia se enclenque. Usted lo piensa en términos de las fronteras nacionales. Usted hizo una conferencia sobre la internacional y no habló ni una sola vez sobre África. Yo hice más viajes que ninguno de mis predecesores al continente africano. Refundé esa relación mirando con lucidez y coraje en nuestra historia. Y ese no es su caso. Y cuando ellos la ven, se sienten sorprendidos. Usted quiere ser Francia el primer país en el mundo que prohibiría el verlo islámico en espacios públicos. Dice, yo quiero ser una gran potencia mundial, pero su proyecto es un proyecto de retiro y es un proyecto que va en contra del universalismo francés. Es el proyecto del Frente Nacional desde su historia. De esto volveremos a hablar. Entonces, no trata de cambiar las cosas. Todo esto es muy confuso. No es confuso. Señor Le Pen, es históricamente cierto y es factual. Nos vemos obligados a pasar al tema siguiente. Sus palabras son fascinantes. Creo que los franceses están viendo sus diferencias sobre el tema internacional y sobre Europa. Pero tenemos que pasar a un tema que ha sido muy debatido en esta campaña. Y también aquí vemos sus desacuerdos. ¿Hasta qué edad tendremos que trabajar si ustedes son elegidos uno y otro? Sean honestos. Ambos han cambiado sus opiniones sobre este tema y los franceses ya no entienden bien qué es lo que propone cada uno. Marine Le Pen, para ser claros, usted, si es presidenta, ¿a qué edad tomarán su jubilación al final de su mandato si usted es elegida? Entre 60 y 62 años para recibir una pensión completa tendrán que haber pagado entre 40 y 42 anualidades. Filosóficamente, considero que el sistema de protección social es el bien de quienes no lo tienen, es el patrimonio de quienes no lo tienen, se expresa por la solidaridad nacional. Es algo fundamental para la Quinta República y no se puede tocar esto para no tocar las instituciones de la Quinta República. Y en este sistema de protección social, las jubilaciones son muy importantes. Mientras más se trabaja, hay que jubilarse más temprano. Por eso propongo un sistema progresivo. Todos los que hayan tenido un primer empleo significativo antes de la edad de 20 años, entre los 17 y los 20 años, todos ellos podrán tomar su jubilación a los 60 años después de haber pagado 40 anualidades. Y progresivamente, en función de la edad a la que se entra al sistema, se alcanzará un máximo de 42 anualidades y 62 años. Es muy diferente del proyecto del señor Macron, que quiere hacer que todos trabajen hasta los 65 años. Permítanme recordar, porque sé que los amigos del señor Macron han querido crear una duda respecto a esto. Todo dispositivo particular, carrera larga y otros, será prioritario con respecto a mi reforma. Si alguien, gracias a un dispositivo de carrera larga, tiene un beneficio que le es más ventajoso, por supuesto que el sistema de carrera larga será el que se aplique. Pero la jubilación a los 65 años es algo injusto, es una injusticia insoportable, señor Macron. Pensar que los franceses tomen la jubilación cuando ya no son capaces de disfrutar, sabiendo que la mayoría de ellos ya no están en actividad, porque ya a los 62,8 años ya la mitad de ellos están inactivos cuando toman la jubilación. Pensar que nadie pueda tomar una jubilación plena, porque ya nadie llegará a esa edad con el número de anualidades, que por supuesto aumentará también, usted lo sabe. Si se aumenta la edad de jubilación, por supuesto también se va a aumentar el número de anualidades que deben haber pagado. Realmente no hemos entendido muy bien. Señor Atal, al 42 o 43, de cualquier manera, pienso que al mismo tiempo es muy injusto, y contrariamente a lo que usted dice, no se justifica desde el punto de vista del presupuesto. Señor Macron, la misma pregunta que la señora Le Pen, si lo reeligen, ¿puedo decirle claramente a los franceses esta noche a qué edad se jubilarán? ¿Al final de un eventual segundo quinquenio? Sí, tenemos mucho progreso. Lo hicimos en este mandato, en términos de salud y también en otros temas, y permitir también la autonomía, y espero que podamos hablar de los más viejos entre nosotros. Tenemos que mejorar también el nivel de las jubilaciones. Y yo propongo para todos aquellos que están ya jubilados, aprobar lo que se llama el mínimo contribuable. Porque lo que está en su programa no es justo. Porque es lo mismo para alguien que no ha trabajado y alguien que ha trabajado toda la vida. Yo pienso que hay una diferencia. Yo propongo llevar el mínimo, que es de 980 euros, a 1.100 euros. Estos progresos hay que poder financiarnos. Y antes de estos progresos, nuestro régimen ya está desequilibrado. Y lo está hasta mediados de los años 2030, lo dice el organismo independiente que se llama el COF. Y es normal, porque la crisis pasó por aquí. Y entonces, lo que yo quiero es mantener este tesoro. Y yo comparto lo que usted dijo al principio, que es el sistema por repartición. Es decir, que los activos pagan por los jubilados. Yo no quiero un proyecto que fragilice esto. Yo quiero continuar mejorando y llevarlas a 1.100 euros para los que tienen una carrera completa. No quiero que aumenten los impuestos. Y cuando digo esto, soy creíble. Porque yo los bajé en este mandato de 50 mil millones a 25 mil. Los impuestos sobre los ingresos se han reducido también. No voy a aumentar los impuestos. Quiero que bajen. No voy a aumentar la deuda. Quiero empezar a pagarla en este próximo mandato si me dan la confianza. Y solamente hay una manera de financiar. Es trabajar progresivamente más, con un eje que es el pleno empleo, porque el trabajo para mí es algo necesario, como lo logramos hacer. Y un segundo pilar, que es llevar la edad legal, que es de 62 años, por cuatro meses por año. Es decir, en el 2028 llegarán a los 65 en el 2030. Yo propuse una cláusula de revisión, pero tomando en cuenta varios dispositivos. El primero es la carrera larga. Hay que mantenerlo. Y usted tiene razón. El segundo es la dificultad del trabajo. Usted quiere acabar con este sistema y creo que es una mala idea. Porque hay personas como nosotros, nosotros cuatro objetivamente, trabajaremos incluso más allá de los 65. Si creo a todos aquellos que están en nuestro sector. Bueno, entonces se necesita libertad. Hay que poder proteger a aquellos que tienen trabajos muy difíciles para que se puedan jubilar antes. No, señora Le Pen, porque la edad legal permite justamente no volver sobre estos temas. Pero usted no es justa, porque como usted no toma en cuenta los criterios de dificultad del empleo, alguien que comienza a los 25 años termina a los 67. Estos criterios de dificultad del empleo permiten ser justos. Los criterios de dificultad del empleo para los obreros agrícolas, para los compatriotas que trabajan matando reces. Y hay que suprimir estos regímenes especiales y a las personas que contratan en estos sitios como el AGTP, EDF, entonces ya no deben entrar en el sistema especial, sino en el general. Porque usted no quiere explicar cómo va a financiar esos progresos. Usted no es honesta con la gente. Yo le estoy explicando. No es agradable. Para hacerse elegir es más fácil decir que volvemos sobre una reforma anterior. Pero usted vuelve sobre un sistema que ya no está equilibrado. Entonces, ¿tiene impuestos escondidos o va a poner en peligro las pensiones de los jubilados? Perdón, señor Maco. Le recuerdo que usted es el presidente que creó 600 mil millones de euros de deuda suplementaria. Pero eso es totalmente falso, señora Le Pen. ¿Cuáles dos tercios? Señora Le Pen, ¿de qué está hablando? Con dos terceras partes, no, nada que ver. Son las cifras de sus propios ministerios. Todo esto es aparte del COVID. Pero es seguridad social y las colectividades locales, señora Le Pen. Allá hay. Pero deja de confundir todo, señora Le Pen. No es posible. Pero no le estoy dando lecciones. Yo conozco mis números, señora Le Pen. Sobre la financiación de mi proyecto. Pero, señora Le Pen. Cuando uno tiene 600 mil millones de euros. Señora Le Pen. Vamos aquí a estos 600 millones de deuda. Tenemos 600 mil millones de deuda y bajamos el déficit en los primeros años del mandato. Y comenzamos a pagar la deuda. Estos 600 mil millones, la gran parte tiene que ver con las colectividades locales y la seguridad social. Porque como la gente ya no podía trabajar, no pudimos retomar sus cotizaciones. Porque hicimos incluso exoneraciones de cotizaciones. Porque el coste que coste, usted votó en contra, señora Le Pen. ¿Usted qué hubiese hecho durante la crisis del COVID? Señora Le Pen, usted tiene tres minutos de retraso. Tiene la palabra. Bueno. O sea que no va a responder. Sí, voy a responder a todo y a todas las cosas falsas que usted ha dicho en los últimos minutos. Pero la verdad, hay tantas que es difícil seguirlo. Usted dijo que usted había disminuido el desempleo. ¿Ok? El desempleo analizado por la Oficina Internacional del Trabajo es un cálculo muy cuestionado. Porque en realidad es muy restrictivo y hay un halo alrededor. Es tan cierto esto que en realidad las cifras de desempleo, o sea, los desempleados A, B, C, eran de 5 millones y medio cuando usted fue elegido y son 5 millones punto 4 ahora. Nadie contó las categorías B y C. Entonces, usted dice que bajó el desempleo, entonces se transfieren unos de categoría A, B, C, etc. Son estadísticas bien conocidas de todas maneras. Hay personas que están buscando activamente un empleo. Había 5 millones 500 mil cuando usted fue elegido y hoy en día 5 millones 400 mil. O sea, que en materia de éxito en cuanto al desempleo, permítanme dudarlo. Usted nos explica que hizo muchos esfuerzos por los más modestos. Pero lo que yo veo es que hay más 400 mil pobres, más después de su quinquenio. 400 mil pobres en un país en donde había 9 millones 800 mil pobres en el momento en que hablamos. Y eso es su resultado. Usted explica que es muy bueno en economía y que las empresas lo quieren mucho. Pero hay 85 mil millones de déficit de la balanza comercial. Esto es imposible modificarlo, pero es un récord absoluto. Y quizás la cifra más cruel para usted es la cifra de la productividad. En las cifras de productividad, señor Macron, se disminuyen después de su elección terriblemente. Y el aumento de la productividad es de 0,1%. En cambio, es de 1,8% para todos los países de la OCDE. El Mozart de finanzas, como fue presentado usted, también lo habían presentado como el Mozart de las finanzas. Este Mozart tiene un balance económico muy malo. Olvidé los 17 mil o 15 mil o 14 mil 500, perdón, empleos industriales perdidos durante su quinquenio. Y un balance social que es aún peor. Entonces, sí, cuando le digo que hay otro proyecto para establecer, hay que cambiar las prioridades, hay que cambiar los métodos, hay que cambiar la manera como se mira la economía. Hay que hacer patriotismo económico, hay que hacer relocalización de las actividades, hay que reindustrializar nuestro país, hay que ayudar a las microempresas y a las pymes, dándoles descuentos de impuestos. Y no como usted lo hizo, señor Macron, porque cuando usted habla de bajar impuestos, siempre es para los grandes y no para los pequeños. Cuando usted habla de disminución de impuestos para los franceses, usted dijo que lo más importante fue la supresión del impuesto sobre las grandes fortunas. Es el impuesto a la vivienda, señora Le Pen. Y fue también la disminución del flat tax. De muy lejos. Sí, el impuesto sobre la vivienda que los franceses están pagando con el incremento del impuesto predial. Señora Le Pen, pero las cifras, que todo el mundo vaya a mirar las cifras. Los escuchamos debatir sobre la financiación de sus respectivos programas. En algunos segundos, señor Macron, ella no respondió sobre el COVID. Yo expliqué lo que eran esos 600 mil millones de deuda. Es la deuda del COVID. La asumo totalmente, porque tuvimos una recesión tres veces más pesada que durante la crisis financiera. Y hoy estamos saliendo, como lo dijo en su programa, no existe la palabra desempleo, porque nosotros ayudamos. Pero que usted pueda decir que nosotros ayudamos a los grandes, que piensen a los artesanos, a los comerciantes, a los dueños de restaurante, a los industriales que nos escuchan hoy. Vengan aquí, vengan a hablar con usted para ver quién los ayudó durante la crisis del COVID. Quién los ayudó con el fondo de solidaridad, con el desempleo parcial, con las garantías, con la toma de sus propias cotizaciones. Es el gobierno, y me siento orgulloso. Es el dinero de la nación. Son 600 mil millones de deuda que tomamos juntos para proteger, lo que hace que hoy, señor Le Pen, cuando vivimos una pandemia como no vivimos desde hace un siglo, a pesar de todo, a pesar de las cifras que usted ha dado, pudimos reducir el desempleo que pasó del 9,6 al 7,4. Y el organismo del empleo al que usted hace referencia, tal vez no le gusta, pero nadie cuenta las categorías B y C porque son activos parciales. No, pero no los estamos tomando en cuenta ahí. Pero por favor, deténgase. Estamos hablando de vidas también. La vida de nuestros comerciantes, de nuestros artesanos, esa es la deuda COVID. Usted votó en contra. Explíqueme por qué. No, no es verdad. La diputada Le Pen votó en contra. Votó en contra. Entonces, explique cómo lo habría hecho. Explique qué hubiese hecho usted. En unos segundos, señora Le Pen, ¿qué habría hecho usted? Esto va a ser difícil, pero bueno. Durante el primer confinamiento, yo había propuesto fondos propios, fondos propios para todas las microempresas y pymes. Había propuesto 1.500 euros por empresa y 1.000 euros por asalariado. Pero usted hizo préstamos para que las empresas los reembolsen, pero muchas de ellas van a morir. Vamos a decalarlas. Nos estamos decalando cada vez. Pero con esa medida, usted las hace fichar por los bancos. Entonces, ya no pueden invertir en todo lo demás. Yo estuve en desacuerdo con usted. Después del primer confinamiento, usted siguió con el... Con todas estas medidas, yo estaba en desacuerdo por una razón simple, porque en esa época, después del primer confinamiento, ya se sabía que en realidad los pequeños comercios no eran los lugares donde se transmitía la enfermedad. Ahora, usted explica que los comerciantes deberían agradecerle a usted por haberles compensado las pérdidas que usted mismo suscitó al hacerlas cerrar administrativamente. No estoy totalmente de acuerdo, por definición. No, pero señora Le Pen, no voy a volver aquí sobre la cuestión del COVID, porque podríamos... Podríamos sacar aquí las vacunas rusas que usted proponía darle a los franceses. Ok, de acuerdo. Sí, pero es lo que usted proponía. En toda responsabilidad. Entonces, todos sus amigos, todos sus amigos, cuando yo veo cómo manejaron la crisis del COVID, me siento orgulloso de la manera como nosotros lo hicimos. Bueno, podemos pasar al tema del hospital. Hay muchos temas que ustedes quieren abordar y no vamos a tener tiempo. Quieren hablar de la dependencia y del hospital. Son temas importantes. El hospital público está amenazado con hundirse. Lo dicen todos y sobre todo desde la epidemia. Si usted es reelegido, Emmanuel Macron, ¿qué les dice usted a este personal de salud en este debate? ¿Será mejor? Primero que todo, el hospital está en crisis y lo que tiene que ver con las zonas de desierto médico, donde en muchos de nuestros territorios, que ya sean las zonas rurales o algunos barrios. Y en este tema se tomaron las decisiones desde el 2018. Yo bajé, yo puse fin a la baja de la falta de médicos y desafortunadamente no duró mucho tiempo y tengo una gratitud infinita con estos trabajadores de la salud. Tomamos una decisión histórica durante la crisis que es de inversión, por un lado, más de 19 mil millones de euros en los hospitales y también en los salarios, porque revalorizamos los salarios para todas estas personas de 183 euros y hasta más de 400 euros para el final de la carrera. Y eso no es suficiente. Lo que yo les digo es que sé lo que les debo, sé la situación tan dura por la que pasaron, por la falta histórica de médicos y de personal de la salud. Vamos a comenzar a mejorar las cosas para los enfermeros, para los ayudantes y los auxiliares en los próximos meses. Pero sé que son las condiciones de trabajo que son muy duras, entonces tenemos que invertir en este sistema de salud para poder levantar al hospital y poder volver a contratar. Y hay que mejorar las condiciones de trabajo para poder llevarlos a trabajar de nuevo, mantener las inversiones y una serie de medidas que yo propongo para acabar con las zonas de desierto médico, con un método completamente nuevo a escala del territorio, es decir, hacer trabajar al personal en el hospital con nuestra medicina, con los paramédicos, con los farmacistas, los enfermeros de la ciudad y todas estas profesiones para poder ofrecer esto a la escala del territorio y poder tener un referente de salud para nuestros compatriotas, sobre todo para los más viejos que hoy no encuentran. Y eso está en mi proyecto y por eso quiero una inversión masiva en este tema. Si usted es elegida presidenta en 2027, ¿el hospital le irá mejor? Sí, estará mucho mejor. Me sorprende algo y es que durante su mandato de Emmanuel Macron, usted esperaba crisis. Solamente las crisis lo movilizan a usted. Se requirió la crisis sanitaria para darse cuenta de que el personal de salud estaba en unas condiciones inauditas desde hace varios años. De hecho, no mostró usted mucha empatía con ellos porque usted despidió 15 mil personales auxiliares de la salud porque usted quería que ellos se hicieran la prueba para ir a trabajar y quería que se vacunaran. En fin, yo los reintegraré y les restituiré los salarios de los cuales se vieron privados. Pero una vez más fue necesario esperar la crisis y el hundimiento del hospital. Eso ya lo sabíamos. Desde hace tres o cuatro años usted ya estaba en el poder. Tres años. O sea que usted ha debido considerar que era un tema urgente. En fin, hundidos los hospitales, no hay suficientes enfermeras, los desiertos médicos. Esto lleva muchos años, ya nadie encuentra un médico. 2018. 2018, señor Le Pen. Las ayudas fueron suprimidas el año pasado. En fin, de cualquier manera, creo que hay que invertir 20 mil millones en cinco años. O sea, son 10 mil millones para la revalorización del personal y también para contratar personal nuevo, sobre todo en las casas geriátricas, en los hogares geriátricos, después de todo lo que fue revelado. Y también para aliviar el sufrimiento, tanto de los enfermeros como de los pacientes, porque todo el personal de enfermería con que me he reunido, todos dicen es que no nos queda tiempo de atender a todos los pacientes. No tenemos medios suficientes tampoco. De hecho, este personal se acusaba a sí mismo. Decía es que es tan poquito el tiempo que tenemos, que es casi un maltrato. Para eso hay que dar una respuesta inmediata. Entonces, 10 mil millones para la revalorización salarial, que serán dineros públicos, si lo digo, y 10 mil millones de inversión en los hospitales para toda la parte material y de equipos. Esto será financiado con un fondo privado y no un fondo público. Creo que hay que desarrollar la telemedicina y hay que establecer una situación fiscal para los médicos que los motive a instalarse en lugares más alejados. Pero esto no será suficiente. Hay que reequilibrar toda la política entre las grandes ciudades y las zonas rurales, porque por muchos estímulos financieros que se les den a los médicos, si no pueden ir con sus familias, si no hay transporte para ir a la ciudad vecina, si no pueden llevar a sus hijos, entonces esta desertificación continuará. Y esto es una injusticia. Nuestros compatriotas viven esto como una injusticia profunda. Marine Le Pen y Emmanuel Macron, ambos usaron la palabra dependencia. Y este es un tema que ha afectado a todos los franceses después de la publicación de un libro en las últimas semanas sobre las condiciones en las cuales son tratados nuestros personales de la tercera edad en las casas geriátricas. ¿Cómo hacer para que esto no se reproduzca nunca? Marine Le Pen. Bueno, pues hay que controlar. Hay que controlar porque hay que controlar los lugares donde las personas son vulnerables. Esta es una obligación. En segundo lugar, hay que imponer que haya un número mínimo de personal y hay que ser exigente en este tema con respecto al número de residentes en estos hogares. Y a todo precio hay que exigir que estas casas geriátricas tengan un médico residente y un médico coordinador. Hay que imprimir que haya una enfermera a las 24 horas y también hay una parte apreciable de estos hogares geriátricos que no las tienen. Y pienso que hay que reflexionar sobre un modelo mutualista de los hogares geriátricos. Los hogares geriátricos que ganan dinero a costa de los residentes con unos precios que a veces son vergonzosos y nada justos, es un modelo que molesta a los franceses y con razón. Hacer dinero con la vulnerabilidad de los ancianos de la tercera edad es algo que no se acepta bien, es comprensible. Entonces, hay que reflexionar sobre un modelo mutualista que me parece mucho más adaptado frente a los hogares geriátricos que son estatales, esto es público. Hay que desarrollar entonces un modelo mutualista para que las familias también participen en la gestión de estas estructuras. Señor Macron, ¿qué propone usted concretamente para que lo que se denunció en estas residencias no se produzca de nuevo? Quisiera corregir primero que todo uno de los puntos que yo no espero en las crisis porque a mí me eligieron en 2017. Pero lo que quiero decir sobre estas cifras es para establecer una verdad y esta pandemia no habíamos tenido algo así en un siglo, pero esta reinversión masiva yo la asumo y quiero avanzar en este sentido sobre las personas de la tercera edad. La gran mayoría de los compatriotas que envejecen quieren poder envejecer en casa y creo que un punto importante es ayudarlos a hacerlo. Primero, ayudarlos a arreglar sus hogares y es por eso que quiero poner ahí un dispositivo que permitirá tener facilidades para acceder a las zonas sanitarias, para ayudar a subir las escaleras, etc. Después, hay que poder ayudar a aquellos que son auxiliares de domicilio, auxiliares de vida, muchas de ellas mujeres que trabajan por debajo del salario mínimo porque no tienen un salario completo, porque no tienen un tiempo completo de trabajo, a poder tener las 35 horas, lo que significa completar su servicio. Y en la reinversión que yo quiero hacer en los departamentos que es tomado en cuenta por el Estado es darles un servicio completo y permitir que tengan más horas por semana para poder ocuparse de estas personas de la tercera edad en sus hogares. Yo escuché las mismas frases. Muchos de nuestros personales de salud se culpabilizan porque nos dicen, yo no hago bien mi trabajo, es prácticamente un maltrato y el sistema las lleva a una situación imposible. Hay que darles más horas porque no es cierto que se pueda hacer el baño en media hora. Lo segundo es poder desarrollar controles y medios. Ya existen sistemas que son mutualistas y estoy totalmente a favor. No creo que hay que dejar esto en un sistema privado porque en la medicina también hay un sistema privado, pero hay que tener uno que esté controlado. Y las personas de la tercera edad son ayudadas por la cuestión pública, pero hay que crear también más puestos. Por eso propongo 50.000 puestos de enfermeros y de auxiliares, porque como nuestros compatriotas que llegan a estos geriátricos, llegan cada vez más viejos, tiene que ser más medicalizado. Y se necesita esta inversión. Y es por eso que hay que ser coherente y transparente en la manera de financiarlo. Y es por eso que le pido a todo el mundo que trabaje un poco más. Yo digo, ¿cómo son las cosas? ¿Usted financia todo? Yo financio. ¿Con el pleno empleo? No, yo soy muy claro sobre las cifras, señora Repena. No, la jubilación progresiva, señora Repena. La pensión a 65 años, es preciso. Disculpenme, pero esto es bastante vago. Hay un cuadro que es preciso. Son cuatro meses por año. Les recordamos, es hacer lo mismo que le hicimos. Estamos haciendo estos ahorros, señora Repena. Somos los guardianes del tiempo, entonces tenemos que abordar otro tema que es muy importante y es más bien una angustia. Entonces, vamos a volver sobre el financiamiento, ¿verdad? Sí, volveremos sobre este tema. Un tema importante que es una angustia para los jóvenes es el futuro del planeta. Los expertos de la ONU sobre el clima nos recordaron que nos quedan tres años para limitar a un nivel aceptable las emisiones de gas de efecto invernadero. Señora Le Pen, si usted es presidenta de la República, ¿cuáles son las dos medidas que tomarán este sentido? Bueno, primero vamos a suspender la hipocresía, que consiste en negarse a ver que el modelo económico basado en el libre cambio es el que es responsable de una gran parte de la emisión de gases de efecto invernadero. En Francia, el 50% de hecho, o sea que no se puede decir seriamente que vamos a combatir este problema negándonos a mirar, a admitir que son las importaciones las que representan el 50% de estos gases de efecto invernadero. Por esa razón, pienso que el modelo económico basado en el libre cambio, que consiste en ir a producir a 10.000 kilómetros para consumir 10.000 kilómetros más lejos, es un modelo que está matando al planeta. Mi proyecto está concebido en torno al localismo, a la relocalización de la producción y de las actividades. Quiero que se pueda crear en el terreno y consumir lo más que se pueda y habrá cosas que no podemos fabricar o cultivar, pero al máximo basarnos en la relocalización. Esto quiere decir que el Estado tiene que asumir esta responsabilidad y esto significa establecer el patriotismo económico, es decir, dejar de importar la mitad de nuestras frutas y legumbres, ya que tenemos la capacidad de poder responder a la demanda francesa. Y por medio del patriotismo económico, lograr que las colectividades, los entes territoriales, el Estado en la restauración colectiva se comprometa a comprar, no bio, porque bio hay bio extranjeros, no solamente bio, no solamente ecológico, hay en el extranjero que tienen normas menos precisas que bio francés. No, comprar productos ecológicos franceses que los podamos tener en todos los comedores de nuestro país. Y hay algo de lo que no se habla mucho, es el sufrimiento animal. ¿Por qué hablo de esto? Porque el libre cambio y el modelo de libre cambio es un modelo que también causa mucho mal a los animales. Porque cuando se aceptan circuitos que hacen que en Francia nacen animales que serán transportados en camiones en condiciones muy dolorosas a centenas de metros más lejos para cebarlos allí y luego a otros kilómetros, centenas o miles para que allá sean matados. Esto realmente no tiene ningún sentido, esto crea desempleo, crea emisiones de gases de efecto invernadero, 50% y además crea sufrimiento animal. Y esto realmente le causa mucho mal a nuestros agricultores e industriales porque se enfrentan a una competencia desleal, porque con mucha frecuencia estas importaciones no respetan las normas que nosotros elegimos como sociedad. Y por eso las competencias directamente en su sector. Entonces, antes de hablar de energía, porque no hay un tema, pero antes de hablar de energía, que es un elemento fundamental, está el modelo económico que hay que cuestionar. Y también, por supuesto, hay decisiones energéticas de las que hablaremos. Entonces, veamos el paralelismo de las preguntas. Mi misma pregunta para usted, señor Macron, ¿cuáles son sus dos compromisos si usted es reelegido para luchar contra el calentamiento? Lo que es interesante al escucharla es la incoherencia de la conversación. Porque cuando usted habla de hablar del modelo económico de las importaciones, las importaciones que nos prestan más problemas en términos de déficit económico y en términos de balance, es la dependencia de los hidrocarburos. Y usted propuso la mayor subvención para los hidrocarburos, porque usted quiere reducir el IVA sobre estos hidrocarburos. Entonces, su programa no tiene ni cola ni cabeza, porque usted propone una reducción perenne sobre los hidrocarburos, pero esto es solamente un tema de coherencia. Lo segundo, yo considero que aquí estamos en una controversia clara. Yo leí su proyecto, que es muy transparente. Usted es una escéptica del clima. Sí, usted dijo que con usted la neutralidad del carbono, 2050, o sea, los acuerdos de París no funcionan. Eso me golpeó un poco. Estos informes de la ONU. Pero nosotros duplicamos el ritmo de reducción de gases de efecto invernadero y lanzamos una política para la biodiversidad. Quiero ir dos veces más rápido en el próximo quinquenio. Y lo primero es poner un primer ministro que esté al frente de esta política y de crear una planificación energética de una parte y una planificación territorial de otra parte. Para la producción de energías, pero también para la transición. Después, la segunda medida es continuar acompañando la evolución de los grandes ciclos productivos y de modo de vida. La renovación térmica de los edificios para la sobriedad, 700 mil viviendas por año, quiero 700 mil por año en los próximos cinco años. Una gran fuente de economía de energía y también para la creación de empleo para los constructores. Y ayudar a los compatriotas a cambiar de vehículo, para ir a vehículos híbridos o eléctricos producidos en Francia. En este quinquenio, pusimos varias empresas en Haute France de baterías eléctricas y queremos desarrollar eso y también acompañar la transición industrial como la transición agrícola para poder reducir las emisiones. No por injunción, sino por inversión. Marine Le Pen, ¿usted quiere responder a lo que acaba de decir el señor Macron? Sí, para nada. Soy escéptica con respecto al clima. Nunca. Pero quizás usted es un poco hipócrita respecto al clima. Por eso es que las personas no creen en su voluntad de resolver todos estos problemas. Y voy a decirle por qué ellos tienen razón. Usted sabe lo peor de la ecología punitiva. Y usted ha defendido cosas que son violentas para las clases medias y modestas de nuestros compatriotas. Todas las decisiones tomadas que consisten en explicarle a las personas que son culpables porque no compran un carro eléctrico, aunque no tengan los medios para hacerlo. Pero por supuesto, por eso estoy proponiendo esto. Todo eso es muy importante. Todas las medidas que usted quiere tomar, diciendo que ya ustedes no tendrán derecho a cambiar sus carros si no utilizan el fuel. En fin, ni siquiera la prohibición con respecto a las emisiones para quienes tienen carros viejos. Ellos no pueden, con esos carros no pueden ir a las grandes ciudades, aunque necesiten ir al hospital, por ejemplo. Toda esta ecología punitiva es inútil. Crea sufrimiento, agrava situaciones, que son situaciones ya de fragilidad, porque siempre recaen sobre quienes no tienen medios. Los que tienen medios no tienen estos problemas. Entonces, yo estoy profundamente en desacuerdo con todo esto. Sí a la transición, claro, la transición es necesaria, pero tiene que ser en el tiempo. Mucho menos rápida de lo que se les está imponiendo a los franceses para permitirles hacer frente a esos cambios necesarios. Eso es evidente. Y lo segundo es su cambio de posición sobre la energía, por ejemplo, que es un elemento estructurante del futuro de un país y de la independencia de un país. Y la elección por una energía descarbonada. Usted cambió completamente de opinión. Empezó su mandato cerrando una institución necesaria. Todas las estructuras decían que no había ninguna dificultad, pero usted la cerró. Usted cerró 14 reactores nucleares, pero al final de su mandato usted dice me equivoqué. Quizás se equivocó, pero el problema es que también se había equivocado cuando estaba al lado de François Hollande. O sea que perdimos 10 años para desestabilizar un tema nuclear que necesitaba ser reformado para que esta herramienta pudiera ser independiente del carbono. Y que nos permitiera crear una base para nuestra mezcla energética. También en cuanto a la energía eólica y la energía solear. Usted ha defendido la energía eólica, que es lo peor, porque es antiecológico, es absurdo económicamente. Y ecológicamente es malo para la biodiversidad. Es una decisión que hace bajar el precio de los bienes inmobiliarios que están cerca de esos parques eólicos. Y cuando funcionan, además ponen a funcionar centrales de gas o de carbón. En fin, usted no tenía una visión clara en este campo. Y pienso que usted puso a Francia en grandes dificultades. Señor Le Pen, en este tema de las energías que siempre nos interesa, tenemos tres minutos de avance. Señor Mecon lo mencionaba. Usted más bien está de acuerdo con la política con respecto a la energía nuclear. Una gran diferencia con respecto a las eólicas. En su programa, la señora Le Pen quiere desmantelarlas, no quiere construir más. Usted está más bien a favor, sobre todo las eólicas en el mar. Sí, bueno, primero. ¿No hay una sola palabra en su programa sobre la ecología? Sí, sí, hay un pequeño librito, sí. Entonces voy a volver sobre esto, porque dice claramente lo que yo he evocado hace un momento. Cuando yo fui ministro de la Economía y Finanzas, no puedo dejarle decir lo que usted dijo, porque yo me ocupé de la reestructuración del sector nuclear que estaba colapsando. Y pienso en todos los asalariados y todas las personas que trabajan en el sector que salvamos, gracias a EDF, que hizo un trabajo formidable, y también a la reestructuración que nosotros logramos hacer en ese momento. Después, Fessenheim, lo asumo, por supuesto, no había ni una inversión desde el 2012. Era la más vieja que estaba en servicio y no había inversiones desde el 2012. Entonces, cuando vemos las dificultades que tenemos en el parque instalado, con las inversiones que yo decidí desde el principio del quinquenio, la rentabilidad de este proyecto ya no estaba ahí. Entonces, era pertinente llegar hasta el final. Asumo haber cerrado y logramos casi en la totalidad, no pudimos hacerlo en totalidad las centrales térmicas, las teníamos, teníamos que explicar sobre la gente con coraje también. Y de este a oeste, de Santa Volta a Lavro, lo hicimos, porque hicimos esta transición para justamente emitir menos. Entonces, en estos cinco años tuve una verdadera estrategia, una verdadera voluntad, y desde el 2018 puse ahí otra vez el tema de la reducción del nuclear que había sido votado en 2015. Lo hice preguntándoselo a la Organización de la Energía, y cuando me dieron su... Y ellos dicen que su programa no es sostenible. Eso es lo que dicen los expertos, lo que dicen los expertos independientes. No existe su estrategia, es del todo nuclear, no es posible. Y usted no puede reemplazar las energías renovables que quiere desmontar por el nuclear, porque el nuclear entrará en servicio en 2035. Lo que decidamos hoy entrará en 2035. Entonces, el costo no nos lleva a una situación donde podamos reemplazar una por la otra. Hay que hacer las dos cosas. Y, perdón por la referencia, al mismo tiempo a los autores, es exactamente la conclusión de este reporte. Es por eso que decidí, ante este reporte, un programa de pasar de 6 a 8, y sobre todo también de inversión en energías renovables, darse más tiempo en el eólico terrestre. Por eso dividí el 2 para llevarlo a 2050 como horizonte, pero también desarrollar la energía solar en las zonas rurales. Este es un verdadero proyecto para los agricultores, si está razonado. Y también llevar la energía eólica al mar, porque crea empleo. Usted, al contrario, propone detener y, además, desmontarlas. Usted va a desmontar las eólicas, lo que cuesta un dinero increíble. Entonces, creo que el dinero de los contribuyentes podría ser mejor utilizado cuando en todos estos sectores estamos creando empleo. Estuve en Leavre hace poco, la semana pasada, donde en Francia estamos produciendo las palas, las infraestructuras para estas eólicas en el mar que vamos a desarrollar. Hay que concertar con los pescadores, con aquellos que utilizan esas zonas para avanzar en estos proyectos, pero hay que desarrollarlos. La única manera de poder desarrollar y de responder a estos retos climáticos es hacer nuclear y energías renovables. Las dos cosas, no solamente retomar los errores del pasado, sino desarrollar filiales industriales en el país, como comencé a hacer en nuestros cinco años, con baterías eléctricas hasta las eólicas, y como quiero continuar haciéndolo. Bueno, va a ser difícil que se pongan de acuerdo en este tema. Sí, tiene unos minutos para responder. Sí, porque hablo de hablar de concertación con los pescadores. Yo hablé con ellos y todos están realmente preocupados porque todo va en contra de ellos. Creo que usted quiere poner parques eólicos frente a todas las costas. Señor Le Pen, señor Le Pen. Quiero decirle a quienes nos escuchan, sí, esa es la realidad. No, 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 pero parle. No. Todos fueron adoptados, salvo el que quede frente a Tuque. Ninguno ha sido adoptado todavía. La planificación no ha comenzado. No ha comenzado. Pero por favor, pare. El desmantelamiento de los parques eólicos está previsto para en el momento de su instalación. Bueno, yo dije que iba a empezar el desmantelamiento, pero ya hay dos mil que van a llegar. Pero allí no es el Estado el que paga el desmantelamiento. O sea, que no lo va a desmantelar. El que debe desmantelar es el fabricante, el contratista. Y esto debe darlo a la caja de depósitos. Salvo los eólicos que representan un trastorno anormal para los vecinos. Eso ha sido comprobado en algunos casos. Comenzaremos por esas y se hará el referendo. Se le pedirá la opinión a los ciudadanos. Yo sé que a usted no le gusta, pero a mí sí me gusta pedir la opinión de los franceses. Yo les preguntaré si quieren desmantelar estos parques eólicos. Porque una vez más esto le vale mucho a los franceses, contamina los paisajes, es intermitente. Se basan en gas y en carbón. Y esa no es la mejor solución. Tenemos hidroelectricidad. Esa nos sirve para apoyar nuestra solución energética. Y en el futuro habrá hidrógeno verde también. Pero, señor Le Pen, ¿cómo se hace el hidrógeno verde? El hidrógeno verde con el nuclear. O sea, que el hidrógeno verde, como usted, va a sobrevivir las posibilidades de energías renovables. O sea, que lo hacemos con el nuclear, porque hoy el nuclear no está ahí para hacer hidrógeno, está ahí para calentarnos. Entonces, con su estrategia, usted no va a poder hacer hidrógeno. Usted no va a poder. Yo no tengo un plan para desarrollar la energía nuclear. Pero no lo va a lograr antes del 2035. Desde el comienzo de nuestro mandato. Pero tiene el tiempo industrial, señor Le Pen. Entonces, no puede producir. Lo que pasa es que yo no soy como usted. No, usted no es como yo. Y le agradezco que lo recuerde. Si hay problemas de producción, yo no lo planteo. Entonces, yo solamente empezaré las obras esperando que Flamovil sea puesto en funcionamiento. En ese momento ya podremos comenzar esta obra. El hidrógeno no es una fuente de energía. No, pero se lo digo. No es una fuente de energía para hacer hidrógeno verde, porque o poco contaminante, o se necesita energía nuclear o energía renovable. Si usted detiene el renovable, vamos a producir menos electricidad. Es un hecho. Entonces, como tenemos necesidades hoy, usted nos explica cómo vamos a enfrentar para reducir la independencia del gas ruso, porque usted destruye durante años la capacidad de producir electricidad con el renovable. Acabo de decirlo que lo haré progresivamente en función de nuestras capacidades. No va a comenzar antes del 2035. Yo decidí seis de ellas y abrirán en 2035. ¿Flamovil en 2023? No sé, yo no soy el técnico, pero eso ya está en las cifras. Pero le quiero decir que su estrategia no tiene sentido. No, no, no tiene sentido. Hay que apoyarse en una visión. No es una visión, señora Le Pen, pero está nublada. Miren los cronómetros. Tienen apenas pocos segundos de diferencia. Hay muchos temas para hablar esta tarde, esta noche. Seguridad, gobernanza, cómo gobernar nuestro país. Pero hay un tema que es el de la atractividad de Francia. En ese tema estamos atrasados. Sobre la ecología y la economía digital. Amazon, Google, Apple siguen siendo estadounidenses. TikTok es chino. ¿Cómo hacer para que en el futuro haya un Google francés, un Steve Jobs francés? Tiene usted la palabra, Marine Le Pen. Bueno, lo primero que hubiéramos podido hacer es que, bueno, como ustedes ven, tanto la Unión Europea se mete en todo, incluso lo que no la concierne. Y a veces impone directivas que son contrarias a nuestros intereses vitales y a nuestra seguridad, incluso a nuestros intereses económicos. Eso por un lado. Pero por otro lado, el Google europeo hace años, que en realidad ha debido ser lanzado. Hace años que hemos debido tener una reflexión sobre cómo establecer el medio para conservar los datos en el territorio europeo. Pero cómo es que se puede crear, yo sé que obviamente no es algo que se hace de la noche a la mañana, solo que ellos nos han tomado ventaja. Lástima, porque gracias a nuestros ingenieros, pues nosotros teníamos un buen desarrollo. Pero pienso que hay que crear a nivel europeo, de la misma manera en que se creó una política espacial, se hizo Airbus, se hizo Ariane, de la misma manera habría que hacer un Google europeo. Y que por lo menos se pongan los medios para preservar los datos. Por ahora no se han hecho intentos exitosos. ¿Por qué son estadounidenses o chinos? ¿Y por qué Steve Jobs era estadounidense y no francés? Bueno, primero que todo quiero defender la fuerza de Francia de nuestros emprendedores, porque nuestro país es el que produce más startups en Europa. Y estas startups crecen. Había unos que superaban más de mil millones de euros y hoy son más de 25 y van a continuar creciendo. Y de hecho nos traen servicios como Dr. Libra. Dr. Libra ayudó a las soluciones, incluyendo en Alemania durante la pandemia. Entonces tenemos verdaderos campeones. Simplemente la diferencia que hay entre China y Estados Unidos, y volvemos a nuestras visiones distintas, asumo, es que Francia no es Europa y que Estados Unidos son casi 400 millones de personas y China son más de mil millones. Nosotros somos 65 millones y queremos crear campeones. Significa que el mercado doméstico tiene que ser el mercado de la Unión Europea. O sea, necesita un mercado único de lo digital. No tiene que existir barreras. Entonces, quien no quiere Europa, pues no puede desarrollar campeones digitales. Es claro, porque no es Europa el que decide hacerlo. Google no se creó por un gobierno. Se creó por emprendedores que tuvo programas para ayudar como nosotros, que desarrollamos esos programas. Pero se necesita un mercado que funcione, que permita avanzar. Lo segundo es que hay que proteger a los ciudadanos. Europa también creó los primeros estándares para dar para nuestros datos individuales, el ARGPD, que es el acrónimo, que es para generar la protección de digitales. Es Europa el que lo estableció. Europa nos protegió como ciudadanos y tiene que ir más allá. Aún no estamos ahí, pero tenemos que tener la nube donde podamos albergar esos datos para poder controlarlos mejor, aunque sean estadounidenses. Yo creo en la imposibilidad de poder construir una Europa de 2030, de la transformación y la innovación por lo digital. Necesitamos formarlos y por eso en Francia necesitamos una política de formación, de excelencia académica e inversión en la investigación, como quiero hacerlo en 10 años. Y en Europa tenemos que tener programas de investigación y tener también un mercado europeo que permita tener la misma rapidez y la misma fuerza que los grandes mercados estadounidense y chino. Y después hay que poder regular a los competidores. Entonces se necesita también una política europea para ir en contra de la competencia desleal. Y ahí en Europa fuimos útiles. Cuando nos atacaron Google en nuestros mercados, ¿qué nos ayudó? Europa. Y cuando estos grandes mercados no pagan impuestos, ¿qué nos permite responder? Pues Europa. Entonces, ese es el combate que hemos tenido en los últimos cuatro años. Primero tuvimos un bloqueo europeo. Nos enviaron al internacional y terminamos convenciéndonos a las estadounidenses y para poner este impuesto mínimo de 15% para los grupos que hacen beneficios en este terreno. 30 segundos. Cuando digo Europa, pienso en el modo del general de Gaulle. Veniendo donde usted viene, usted no debería hablar del señor de Gaulle. No. Sí, no tengo ningún problema en hablar del general de Gaulle. La Unión Europea no fue el origen ni de Ariane ni de Airbus. Usted tiene razón. Es la amistad franco-alemana. Es la amistad que usted dijo, de la cual usted quiere separarse. No, no es así. Sí. No, para nada. Es la amistad. Es un grupo franco-alemán. Déjela hablar, por favor. Pero es cierto. Sobre este tema, sí, por supuesto. De acuerdo. Europa es el espacio que se justifica. Pero en este caso no es la Unión Europea. Usted siempre confunde la Unión Europea y Europa. Europa es Europa. Soy europea, no tengo ningún problema con eso. Adoro este continente, los países europeos. Pero la Unión Europea es una estructura política que nosotros creamos. En segundo lugar, bueno, hablábamos de innovación, de empresas, pero también se puede hablar de los otros. Era la pregunta. Era la pregunta que me hicieron. Porque el problema de nuestra economía, pienso yo, que también es el problema de la financiación de las jubilaciones, como dice el Consejo de Orientación de Pensiones, es la falta de productividad, de mejoramiento de la productividad que mencioné hace un momento. Porque estamos en una economía que se está uberizando, estamos creando empleos, pero son empleos que son empleos frágiles, empleos precarios, empleos de personas que van en una motoneta, personas muy valientes a veces para llevar alimentos. Entonces, esos son los empleos que se están creando, y yo creo que esto es difícil. Con esto no se crea riqueza y así con esto tampoco se puede financiar nada, ni nuestro sistema de protección social, ni los desarrollos necesarios. Pienso que hay que hacer un esfuerzo considerable sobre la industria. El esfuerzo que hay que hacer es con la industria. Y creo que no ha sido hecho. Señor Le Pen. Estoy tratando de ponerme en los zapatos de las personas. Es cierto que estamos hablando de un Google europeo, hay personas, las personas que nos están observando, siempre están en un espacio en donde pueden a veces no tener fibra óptica, no tienen cobertura digital. Pienso que esa es una de las primeras prioridades, porque vamos a necesitar esta cobertura digital perfecta en todo el territorio, porque si queremos hacer telemedicina, teleconsulta, si queremos hacer todo eso que son nuevas tecnologías, no vamos a poder hacerlo si seguimos teniendo espacios en donde no hay cobertura digital o por lo menos es mala. Ustedes estaban hablando de las invenciones del día, de la economía, de la productividad. Quisiera hablar de la inteligencia, del mañana, de los niños, de la formación, de la educación, de la juventud. En todos los rankings internacionales muestran que el nivel de conocimiento de los alumnos franceses está bajando. Como lo dice el PISA, muestra que el conocimiento de las matemáticas era el número 12 y ahora son número 26. Señor Macron, si usted es reelecto como presidente, ¿cómo va a ser usted para evitar que esto continúe? Bueno, lamento no poder continuar sobre el tema de la agricultura, que es tan esencial y sobre la industria, porque en este quinquenio por primera vez desde hace más de 15 años pudimos reindustrializar, creamos más empleo de lo que destruimos y, señora Le Pen, es el fruto de las reformas que yo dirigí y a las cuales usted se opuso completamente. No, señora Le Pen, sus números están equivocados y los números del INSEE están ahí y es un organismo independiente, pero esto permitió simplificar las cosas, usted lo va a mantener, ¿correcto? Sí o no. Estoy totalmente escandalizada por la manera como usted ha hecho todo eso de manera brutal. Yo hago una conferencia social en otoño con los sindicatos sociales para hablar con ellos. Pero yo también, como lo hice durante la crisis del COVID. Ellos tienen la sensación, como todos los cuerpos intermedios, de haber sido dejados totalmente de lado. Sí, nosotros salvamos los empleos industriales. Si salvamos los empleos industriales durante la crisis es porque, gracias a los socios... Debe tenerlos en cuenta y en cuanto al trabajo, ellos han tomado muy mal la respuesta que usted hizo sobre la indemnización del desempleo, que también afectó a los más pobres y también implicó una disminución de las indemnizaciones y subsidios. Pero no. Sí, claro. Cuando creamos empleo... ¿Cree usted que esto permite la atractividad? Tiene razón de no tener la misma... No, no tengo la misma visión que usted. Porque cuando creamos un millón doscientos mil empleos, estamos luchando realmente contra la pobreza, señor Le Pen. Esa es la realidad. Pero quisiera simplemente decirle, no, como que aquí a los socios, todos dijeron que no querían trabajar con usted, la CGT. Y es porque yo me reuní con ellos. Porque durante la crisis COVID... No van a estar muy contentos. Aquí, señora Le Pen. Usted se opuso para un sistema de desempleo parcial. Así es como se protege a la industria. Si fuéramos... Si somos maestros, de escuela les diremos que están por fuera del tema. Pero volvamos al tema del colegio. ¿Cómo evitar que esto continúe? La decadencia de los... Es un tema práctico. El conocimiento de los alumnos. La inversión que se hizo en el CPI y CEBA, en las más pequeños, que no se toman en cuenta en las pruebas PISA, permitió, y lo estamos pidiendo, porque pudimos establecer las pruebas anuales para los niños de la República que están en dificultades, poder mejorar. Porque pusimos dos alumnos por clase, con escuelas y clases más pequeñas. Quiero poner las matemáticas hasta el bachillerato, de la reforma que hicimos. Y también poniendo la media hora cotidiana de deporte, que es importante para aprender mejor. Y es un punto fundamental para el aprendizaje. Desarrollando la educación artística y cultural, que es un proyecto para la escuela, para mí, decisivo. Y poner los medios para Sissie Misogonde, que son las clases esenciales. Y ahí permitiendo que mejoren. Y también mejorar la orientación a partir de Sengiem. No poniendo a estos jóvenes en un solo camino, sino permitiendo que estas escuelas tengan acceso a que puedan estar abiertas al resto del mundo, para poder comprender hacia dónde quieren ir. Ayudar en la orientación, porque es uno de los dramas que tiene la juventud del día de hoy. Y también quiero reformar el liceo profesional, porque hay un tercio de las que están en el liceo. Quiero poder pagarles. Quiero inspirarme del éxito de este quinquenio en términos del aprendizaje. Cuando me eligieron, había menos de 300 mil aprendices y hoy hay más de 710 mil. Y tuvimos una reforma con ellos. Y quiero reformar el liceo profesional y ayudar a avanzar hacia una reforma universitaria, abriendo filiales con posibilidades más claras, continuando ayudando a los estudiantes. Lo que hicimos con la baja de las mutuales y de la seguridad social estudiantil, y acompañando mejor el tema de la vivienda para ellos. Solo un tema más. Pero el método quiero que sea distinto. Tanto en la salud como en la escuela, quiero grandes objetivos a nivel nacional. Pero después vamos a llevar esto de manera local para darle los medios para que lo logren. Llegaremos al final de la revalorización para los profesores, a los cuales les debemos tanto porque abrimos de nuevo gracias a ellos. Los vamos a revalorizar, como comenzamos ya a hacerlo, pero vamos también a revalorizar a aquellos que irán hasta el 20% de los métodos que son más innovadores, permitiendo mayor libertad en el terreno a los profesores. Bueno, usted anticipó nuestra pregunta sobre el aumento del número de docentes. Pero así usted podrá responder a las dos preguntas, Marine Le Pen. ¿Cómo va a hacer para subir en la clasificación internacional de los estudiantes y decir si usted aumentará o no el número de profesores? Bueno, voy a responder, pero primero quiero decirles que la juventud francesa ha sufrido tanto, ha sufrido tanto los jóvenes durante los dos últimos años, dos años y medio. Privados de vínculos sociales, privados a veces de su familia, privados de sus pequeños trabajos y entonces cayeron en la precariedad. Por eso es muy evidente para mí que la juventud sea la prioridad de un mandato si los franceses confían en mí. Por esta razón, construí en torno a la juventud muchísimas ayudas, muchísimas medidas para ayudarlos, sobre todo en torno al valor trabajo. Quiero reorganizar las carreras profesionales, la alternancia, el aprendizaje. Señor Macron, de hecho usted, bueno, pero esto siempre es provisional, siempre es transitorio, nunca son medidas perennes. Mis medidas eran perennes, pero usted hizo algo positivo. La forma del aprendizaje era perenne, señora. Lo que yo quiero también es aumentar los ingresos de estos aprendices y los que alternan trabajos, fijando en 200 a 300 euros al mes en función de su edad. En segundo lugar, quiero que los estudiantes que trabajan sean ayudados. Quiero que ellos tengan un complemento de salario, porque los que trabajan son valientes. Después de todo, estudiar y trabajar al tiempo no es fácil. Y darles el 20% de su salario hasta los 30 años. Y también una ayuda para los becarios, creo que es muy importante. También quiero que puedan viajar y que puedan encontrar empleos. Entonces, en las horas que no son horas pico en los transportes, quiero ofrecerles transporte gratuito. En esta crisis también fue terrible que recibieron diplomas que habían perdido validez, habían perdido valor. Los diplomas ya no cuentan tanto. Primero, porque incluso el bachillerato ha perdido valor. Entonces, quiero convertir de nuevo el bachillerato en algo que no determine su futuro totalmente. En segundo lugar, deseo que vuelvan las opciones literarias, económicas en los estudios y también revisar los estudios fundamentales en la primaria, porque es algo fundamental. Y la seguridad en las escuelas y el respeto a los profesores y la disciplina. De esto no hablo el señor Maco. La reforma que usted propone es pagar a los profesores dependiendo de los resultados de sus alumnos. Eso ya lo esperaba. Se demoró, señor Le Pen. Me parece que es importante. Me parece muy injusto. Usted sabe muy bien que según el lugar en donde enseñan los docentes, los niveles de los alumnos no son siempre los mismos. Lo sé tanto que les dio una prima de 4 mil euros a todos los profesores que están ahí. Y comencé a revalorizar a todos los demás. Ellos están muy descontentos y tienen razón. Lo que usted desea es en realidad pagarlos en función de los resultados de los alumnos y también en función de lo que ellos podrían hacer al lado de su trabajo normal. Yo quiero revalorizar a los docentes, darles un 3% más al año. Se les pagará además, en suplementos se les pagará la media jornada. Entonces, yo no juego con eso, señor Maco. Todo eso ha sido presupuestado, sí. Y esto permitirá, si usted quiere, que los estudiantes lleguen al comienzo de la educación secundaria dominando perfectamente el idioma francés, lo que no es el caso hoy, porque el 20% de los alumnos no conocen bien, no dominan los saberes fundamentales. Pero usted no ha hablado tampoco de la seguridad en las escuelas. Hoy en día hay clases completas que se ven perseguidas, incluso a veces con sus profesores, por algunos individuos a los que se les permite ser nocivos para el resto de la clase. A veces destruyen el futuro de algunos alumnos que no logran trabajar, porque la transmisión del conocimiento debe hacerse en un ambiente tranquilo, debe hacerse en paz y respetando al profesor. Pienso que hay que ser mucho más severo. Pienso que hay que dejar de esconder el mugre. Muchos se han quejado de esto. Ya no se están tomando decisiones. Los consejos de disciplina ya no se atreven a tomar decisiones y aplicar sanciones. Así sea necesario abrir internados específicos para estos niños que tienen problemas de delincuencia y de comportamiento. Pero esto no debe impedir que los demás continúen su estudio normal. Creo en la asimilación republicana. Creo que la función de la escuela es una función de crisol republicano y es fundamental. Esto es lo que hay que salvar y esto está desapareciendo hoy. Su respuesta a Marine Le Pen sobre la escuela, el valor del colegio, la revalorización de los profesores ya comenzó en este quinquenio. Y quiero continuarla desde el principio. Si los franceses confían en mí, lo que significa que es una revalorización de aproximadamente el 10 por ciento para un inicio de carrera a los 2.000 euros. Y esto está condicionado a nada. O sea, ya lo había prometido en 2017 y no lo cumplió. Comenzó. Y el 3 por ciento no permitirá llegar ahí, señor Le Pen. 1.800 en el 90. No es con media jornada en más. Casi 16 por ciento más al final del mandato. Son 3 por ciento. 3 por ciento anual. Entonces no es para nada lo que financió. Y además reembolsa. Espera que podamos hablar del financiamiento de los proyectos, porque a través de todo esto. Con 5.000 millones de euros de ayuda. Los 600.000 millones de deuda. Sí, se puede. Podemos hablar de eso de nuevo. Es la deuda de COVID que ayudó a los compatriotas que nos escuchan. Y en este periodo, es hablando del colegio, eso es lo que nos permitió mantener el colegio abierto. Porque yo no olvido los dos años y medio que acabamos de vivir. La soledad de todos esos niños. Aquellos que hacen parte de las grandes dificultades de nuestra república. Si no hubiésemos reabierto las escuelas, y yo sé que usted se opuso a esta medida, no hubiésemos podido servir ni una comida por día a estos niños y permitirles tener una vida más correcta. Porque lo que acabamos de vivir fue una pandemia que no habíamos vivido en un siglo. Gracias a la inversión de la nación, la política que nosotros conducimos, lo que hicieron los profesores, nos permitió continuar formando a los niños y adolescentes. Y cuando veo los resultados, evitamos dramas como ocurrieron en Estados Unidos o en otros países europeos que a veces firmaron 30, 35 semanas. Nosotros no lo hicimos. Entonces, yo quiero esas escuelas abiertas, esa escuela francesa, esa escuela de la república. Y es por eso que los profesores, contrariamente a lo que usted dijo, serán objeto de una revalorización. Y es incondicional. Y también quiero darles libertad en el terreno. También quiero reconocer el hecho que necesitan tener mayor libertad para poder trabajar con los padres de los alumnos, con los directores de los colegios, con aquellos que trabajan en las escuelas. Porque cuando uno viene de un barrio difícil, donde no nos ayudan en la casa, podemos hablar de escuelas de la república, pero la injusticia se retoma cada fin de semana. Entonces, tenemos que reinvertir con todas las partes. El problema, señor Macron, es que se tiene la impresión de que según su visión, todo se acaba, todo termina en las grandes ciudades y en los barrios difíciles. Justamente para la zona rural, lo que yo digo, miren las cosas. Por ejemplo, duplicar las clases de primer área, usted lo reservó para los barrios difíciles. Pero pienso que esto podría ser de pronto bueno. Los barrios pobres, señora Le Pen, señora Le Pen, los barrios pobres. Esto se le podría ofrecer a toda Francia, a todos los niños de Francia, duplicar las clases para reforzar esta escuela primaria. Porque de hecho ya no está cumpliendo su papel. Creo que hay algo de confusión. Usted suprimió las matemáticas, después las volvió a establecer. Usted hizo y les hizo. Esto demuestra que hay un problema de visión sobre este principio. Son los barrios más pobres de la República donde lo hicimos. Y la invito a que mire las zonas rurales que tanto me importan y desde la fibra hasta la reapertura de las carrileras. Eso fue lo que hicimos en los últimos cinco años. Es para las zonas rurales. Pero usted solo vive del resentimiento y del miedo. Usted difunde el miedo, señora Le Pen. Y es por eso que quiero convencer a los franceses y francesas. Creo que el mundo rural está totalmente abandonado. Mire el número de niños por clase en las zonas rurales. Claro, con razón. Porque justamente yo puse fin al cierre de las escuelas. Eso no es verdad. Y eso es cierto, señora Le Pen. Que se han seguido cerrando escuelas. Usted lo sabe muy bien. Eso no hay que decirlo porque hay millones de personas que nos están escuchando. Y millones de personas saben que ha habido clases que se cerraron en las escuelas de las zonas pequeñas. En todo momento se hizo con consultas. Y ese es el caso desde el 2019 porque yo me siento atado a esta Escuela de la República. A mí me educaron justamente estos maestros. Marine Le Pen, por favor, todo está perfecto. Los felicito. El cronómetro está perfecto. Hemos podido respetar los tiempos. Felicitaciones. Vamos a pasar ahora a un tema que también es una de las prioridades de los franceses. Usted ya lo esbozó un poco hace un momento. Es el tema de la seguridad de los franceses. ¿Garantiza usted esta noche ante los millones de franceses que nos escuchan que cuando usted sea presidente habrá menos violencia en las calles o menos violencia intrafamiliar, menos violencia contra la mujer, menos robos, menos homicidios? ¿Puede usted garantizarlo? Yo, sí, claro, porque de otra manera no me podría presentar para ser presidente de la República. Considero que con el poder adquisitivo, la seguridad es uno de los elementos esenciales y es una solicitud perfectamente legítima de los franceses. De hecho, la situación del país es verdaderamente mala. Estoy tratando de no utilizar adjetivos demasiado catastróficos, pero se podría. Porque estamos frente a una barbarie, esto se volvió salvaje. Estamos viviendo a donde voy, a donde quiera que yo vaya. En el campo más alejado, todo el mundo me dice, no, ya no podemos más. Estamos realmente rodeados por la inseguridad en las ciudades, en los campos, en el transporte. Es una situación verdaderamente preocupante y hay que dar respuestas firmes. Los hechos suceden en todas partes. Se roban el combustible de los carros, se roban los cultivos agrícolas, las industrias, los animales incluso, los cultivos, los abonos. Ahora es el abono, se lo están robando. Pero cualquier cosa que tenga un poquito de valor en nuestro país, la gente ya tiene miedo de que se la quiten o se la roben o que los ataquen. Esto no es soportable. Hay que hacer entonces dos cosas prioritariamente. En primer lugar, hay que resolver el problema de la inmigración anárquica y masiva. Porque, y esto lo digo claramente, la inmigración anárquica y masiva contribuye a la agravación de la inseguridad en nuestro país. Esa es la razón por la cual voy a proponerle a los franceses un referendo. De esto seguramente hablaremos más adelante. Con el fin de cambiar radicalmente la política de inmigración para que al fin simplemente los franceses decidan quién puede venir, quién se puede quedar y quién se debe ir. Y para que hagamos respetar la ley, haciendo que regresen a sus países no solamente los clandestinos, sino obviamente los delincuentes y los criminales. Y también se requiere firmeza. Por supuesto, hay que prevenir, pero también hay que ser firmes. Tiene el campo de la justicia, los franceses tienen la impresión de que ahora hay un laxismo total. Laxismo por falta de medios a veces, esto hay que reconocerlo. Entonces hay que rearmar a los policías. Primero, rearmarlos moralmente. Hay que basarse en la presunción de legítima defensa. Ellos han sufrido con el desprecio de su gobierno, de ser cuestionados permanentemente por las dudas que usted ha expresado con respecto a ellos. Por eso hay que restablecer su ánimo, rearmarlos moralmente. Y también hay que amarlos, confiar en ellos, recordarle a todos los franceses que gracias a este personal de seguridad es como podemos vivir en seguridad. Y hay que ser más duros en cuanto a las penas y sanciones. Se requiere que las penas sean ciertas. Hay que acabar con los ajustes de pena. Gracias al señor Dupont Mojetilla, la señora Tubira, antes de un año de prisión firme, ustedes saben que se hace ajuste de penas. Pero yo he sido abogada y los delincuentes piensan que esa es la impunidad total cuando se pueden hacer ajustes en las penas. Si la pena es llevar un brazalete o ir a reportarse a la comisaría, eso es lo mismo que nada. Yo pienso que hay que volver a la certeza de la pena. Es mejor poner una pena pequeña de cuatro, cinco, ocho días y no que seguramente se cumple y no una pena de un año que no se cumple. Los Países Bajos me dan la razón porque eso es lo que hacen ellos y es muy eficaz. Pienso que hay que, sea como sea, atacar, combatir los ataques físicos. No se puede permitir que hieran a las personas, que las golpen o busquen asesinar a las personas. Por eso, de la manera más clara posible, quiero que se acabe con estos ajustes de pena para todas las penas de más de seis meses, penas firmes cuando se trata de integridad física, pero nada de esto es posible. Tengo muchas otras cosas para decir sobre este tema, pero nada de esto es posible si no se construyen nuevos cupos en las prisiones, porque es evidente que muchos magistrados no pueden decretar una pena cuando saben que no será aplicada. Y esto es algo que es muy nocivo. Por eso pienso que hay que construir nuevos cupos en las prisiones, 25.000 son absolutamente necesarios. Usted tiene más de cinco minutos. Misma pregunta para el señor Macron. En 2027, ¿usted se compromete a que haya menos delincuencia, menos violencia, criminalidad en este país? Sí, usted notará que es difícil responder no a su pregunta, tal como estaba formulada, tanto para ella como para mí. Es evidente que me comprometo, porque he construido los medios. No, no, pero ¿qué medios va usted desplegar para lograr eso? Sí, allá voy, no se preocupe. Primero que todo, porque nos dimos los medios y estamos debatiendo aquí hoy. Y también mantengo en memoria lo que ocurrió hace cinco años, cuando debatíamos en otro formato antes de la primera vuelta y mataron a un policía. Y yo pienso en nuestros policías todos los días. Y eso no significa abandonarlos, como usted lo dijo en algunos días, con el señor Darmanin, cuando había un problema en algunos de sus eventos. Yo tengo el sentido del comando y durante este quinquenio yo mantuve mis compromisos. 10.000 puestos de policía se crearon. ¿Por qué? Porque no se puede hacer seguridad con palabras y con posturas. Se hace con medios. Y creamos 10.000 puestos de policías y gendarmes que están en el terreno. Y además, aumentamos los medios de la justicia de 30% en los últimos años. 9.000 magistrados que usted propuso, ahí es donde estamos. Entonces los medios están ahí, lo que significa que haya resultados porque la delincuencia en los bienes particularmente ha disminuido fuertemente. Y las cifras también están ahí, que son el fruto de la implicación de los policías, de los servicios de inteligencia, de resultados también en términos de lucha contra el terrorismo. Y quiero saludar lo que hizo el gobierno, lo que hicieron los servicios con más de 30 atentados que fueron evitados. El hecho de que usted no haya hablado no significa que este tema haya sido eclipsado, sino que es un tema donde nosotros aumentamos claramente los medios y la organización colectiva. Hay cuatro cosas. Si yo debo sacarlas aquí y aislarlas para poder actuar de manera fuerte sobre lo que hice en este primer mandato. Primero son los feminicidios. Si las cifras aumentan a más del 80%, son las violencias intrafamiliares. Y me siento orgulloso. Eso no es cierto, señora Le Pen, yo no la interrumpí. La violencia en la calle de manera gratuita. Hay una agresión cada 44 segundos. No, usted me disculpara. Sí, hay víctimas detrás de esto. Pero por supuesto. Y cuando lo escuchan a usted dicen no, no. Cuando hablo de los feminicidios, son víctimas, como la que usted mencionó antes. En el 80% de ellos, las cifras detrás de este aumento tienen que ver con las violencias intrafamiliares. Eso no le quita importancia a las demás. Todas estas vidas son importantes y todo lo que tienen que soportar los ciudadanos... No está relativizando nada. Además, los resultados no son muy buenos. Pero es porque se liberó la palabra. Porque formamos estos gendarmes. Y yo no voy a hacer una política que consista en esconder esto debajo del tapete. Porque lo que antes era corriente, ahora formamos e invertimos. Y porque las asociaciones hicieron un gran trabajo. Porque establecimos números 24 o 7. Porque justamente dijimos que había que llegar hasta el final fuertemente con nuestra policía y nuestra justicia. Establecimos los brazaletes. Hay que ir mucho más allá, por supuesto. Y también medidas para aislar y alejar a estas personas violentas. Y eso para mí es una prioridad. La segunda es la ruralidad. Gracias a los medios que nosotros pusimos y a las reformas que creamos. Y la ley de trabajo desde el Ministerio del Interior, que está lista, podremos crear 200 brigadas de gendarmería en nuestros campos. Y ante este retorno de la inseguridad, estas brigadas tendrán un rol de estabilización, de lucha contra los estupefacientes, que tiene que seguir siendo una prioridad. Y ha sido reforzada desde 2018. Y también las inseguridades cotidianas. La tercera, de la cual usted no habló para nada, pero que, después de todo, es el ciber, el ciberespacio. Porque muchos de los riesgos van a ser los ciberataques contra los servicios públicos y hospitales. Los terroristas, los agresores, utilizarán cada vez más estos medios. Y creo, quiero crear el marco legal para poder hacer esto, de patrullas, para justamente responder y proteger de manera rápida. Sabemos hacerlo porque tenemos una agencia nacional, pero hay que desplegar a estos medios. Es una gran revolución en términos de seguridad. Y, por último, está la justicia. No funciona si hay una efectividad de las penas. Yo no comparto su postura sobre las penas muy cortas, porque estar ahí, llevar a un delincuente donde va a estar con otros delincuentes peores es un absurdo. Yo creo que hay que tener medios para los menores, que permita una justicia que vaya mucho más rápido, ya sea una retención en un ambiente militar, que es una de mis propuestas, o trabajos de interés general bajo control para estos pequeños delincuentes. Y no dos o tres días. Le aseguro que cuando uno ve las trayectorias, es muy poco eficaz. Y hay que darle los medios a la justicia de actuar. Y más allá del 30% que ya hicimos con esta creación de puestos, es en este Estado General de la Justicia, permitir reorganizar muchas cosas, darles tiempo a los magistrados y al personal de justicia, creando más de 8.000 puestos administrativos de magistrados, también para aliviarles la carga, porque uno de los puntos cuando las situaciones del cotidiano que es insoportable para los compatriotas es cuando existe el sentimiento de impunidad, cuando la decisión de justicia no es lo suficientemente rápida. Comenzamos a hacerlo con los delegados del procurador, con esta justicia de proximidad. Necesitamos ir mucho más rápido a través de esta reinversión. Ambos ya desarrollaron sus programas, hablaron sobre sus programas. Ya mostraron sus propuestas, cada uno tuvo cinco minutos para desarrollar. Pero es un poco corto para hablar totalmente de la inseguridad. Pero bueno, tenemos una pregunta sobre la laicidad. Sí, es verdad. Ambos hemos envejecido. Creo que es factual, voy a ser muy respetuoso. Yo creo que se vean muchos, tengo miedo a que se vean muchos, señor Le Pen. Pero somos disciplinados. La laicidad es un tema importante, es un punto importante de los programas de ustedes, sobre todo el suyo, señora Magin Le Pen. Pregunta para ambos, la misma, una pregunta simple. Si ustedes son reelegidos, ¿cambiarían ustedes las reglas que regulan el uso de los signos religiosos en el espacio público? Por ejemplo, ¿una mujer podrá usar el velo en la calle o en el metro o será prohibido? Tiene usted la palabra, señora Le Pen. Perdón, antes que todo, quiero tratar de salir de un tema que ha sido apasionante para los medios en los últimos años, pero que son parte de un todo. Lo que yo quiero es luchar contra el islamismo, porque contrariamente a lo que usted ha dicho, no he olvidado que hay terrorismo ni que hay islamistas. No he olvidado, y pienso que el riesgo terrorista sigue estando muy presente, y ha habido toda una serie de atentados terroristas, lo siento, siento tener que decirlo. Fueron atentados terroristas individuales, aunque sean individuales, son atentados terroristas. Hay en nuestro país un islamismo que, en mi opinión, no ha sido combatido con las políticas que usted ha establecido. Entonces, hay que poner una ley contra la ideología islamista. Repito que no estoy luchando contra una religión ni contra el islam, que es una religión y tiene todo el derecho de existir. Lucho es contra la ideología islamista que está atacando nuestra república, la igualdad entre hombres y mujeres, que ataca la democracia, que ataca la laicidad y que busca realmente imponer una ley religiosa que se llama la sharia. Pienso que este islamismo debe ser combatido con una república que es orgullosa de sí mismo y no una república avergonzada. Por ejemplo, quiero hacer notar que hay 4.500 extranjeros inscritos en el FRTP, que es un archivo donde están reunidos todos los habitantes radicalizados que molestan a la república. Estos deberían ser expulsados. El gobierno ha expulsado a los clandestinos que están en este fichero, en este archivo, pero no a los extranjeros. Yo pienso que hay que expulsarlos porque sí, hay que proteger a nuestros compatriotas. Y para cerrar, las 70 mezquitas radicales, hay que cerrarlas. No hay que contentarse con una carta de la laicidad que fue adoptada, pero quienes no la firman, quienes no la quieren firmar, pueden continuar obrando y reclutando y pueden seguir predicando y pueden seguir buscando financiación. Bien, pienso que no hemos sido lo suficientemente firmes en este tema, porque el gobierno actual no ha entendido la gravedad de lo que es el islamismo radical. Pero usted no ha contestado la pregunta sobre los signos religiosos. Yo estoy a favor de la interdicción del uso del velo en el espacio público, ya lo he dicho claramente. Pienso que el velo es un uniforme impuesto por los islamistas. Pienso que la gran mayoría de las mujeres jóvenes que lo usan no pueden hacerlo de otra manera, aunque no se atrevan a decirlo, porque las que no lo usan dicen que terminan siendo aisladas, insultadas, marginadas y acusadas de ser impuras. Esta situación no es admisible en nuestro país. Por eso hay que liberar a todas estas mujeres, hay que hacer que los islamistas retrocedan y creo que para eso hay que prohibir el uso del velo en el espacio público. Señor Macron, ¿qué haría usted si es directo con respecto al porte del velo islámico en el espacio público? ¿Se mantiene el estatus quo o cambiará la ley? Primero que todo, la escucho y lo dice con mucha claridad, una demostración, pero lo que me preocupa en su demostración es el camino que toma. Sobre un tema sobre el velo llevó al terrorismo para volver al islamismo y para ir a los extranjeros. Y usted crea un sistema de equivalencias en este camino que confunde todos los problemas y que los mantiene. El tema del velo es el tema de una religión, de un signo religioso exterior. El tema del velo islámico. Yo estoy a favor de la ley de 1905, de una república laica. El laicismo no es combatir a una religión. Entonces conmigo no habrá prohibición ni de la quipa, ni del velo islámico, ni de cualquier otro tema similar, porque si no usted terminaría evitando. Usted no ha leído mi ley. Pero yo he leído la constitución francesa, señora Le Pen, y las leyes que usted pretende establecer, si es elegida, que es lo que yo no deseo, tendrán que respetar una constitución. Entonces nuestra constitución, nuestros textos fundamentales dicen eso, es el laicismo. El laicismo es un principio de libertad. Entonces, en la escuela no hay velo, porque estamos formando conciencias. No hay ningún signo religioso, no es solamente el velo islámico. Todas las formas de signos religiosos no están permitidas, porque estamos formando conciencias de los futuros ciudadanos. En los servicios públicos también hay neutralidad. Pero en la ciudad, usted va a crear una guerra civil. Se lo digo con toda sinceridad, porque significa... Eso es grave lo que usted dice. Es grave, porque lo que usted está proponiendo. Es grave, porque lo que usted está diciendo es que en realidad la gente no aceptaría someterse a la ley. Lo que usted está diciendo es muy grave. Se lo digo. No, no, no. Es usted. Prohibir el velo. Usted está diciendo... Usted está diciendo... Usted está diciendo... Que hay cierto número de personas que no estarían dispuestas a aplicar la ley. Le estoy diciendo que Francia, la patria de las luces, del universal, sería el primer país del mundo en prohibir los signos religiosos en el espacio público. El primer país del mundo. Eso es lo que usted está proponiendo. No tiene ningún sentido. No es el respeto de nuestros valores. De hecho, ni siquiera se puede hacer. ¿Cuántos policías necesitaría? Fuimos el primer país en el mundo a establecer... Sí, de libertad, de tolerancia. Usted está proponiendo una prohibición. Es una ley para... No, es una ley de rechazo, porque está confundiendo dos cosas. ¿Usted olvidó lo que usted decía sobre el velo hace algunos años? No, señor Le Pen, soy fiel a todo lo que yo siempre he dicho y defendido. Habría aprobado leyes, sin pensar lo contrario. Pero, señor Le Pen, no es la Francia del universalismo lo que usted está proponiendo. ¿Cuántos policías van a cubrir o irán a correr después de una equipa o de un velo islámico? Todos los que persiguieron a los que no usaban el tapabocas. Era temporal, y la gente fue rigurosa. No, no, no es serio. Ese es el primer punto sobre este tema del velo islámico. Sí, claramente tenemos una diferencia. Y lo que usted está proponiendo es una traición al espíritu francés. Yo creo que al contrario, es la defensa de la república. Y hay una segunda cosa sobre lo que usted dijo. Está el combate contra el islamismo. No hay que confundir las dos cosas. Tenemos millones de compatriotas cuya religión es el islam. Eso lo dije. Y quieren vivir tranquilamente. Y quieren poder. Ben Latén, que perdió a su hijo, que cayó en un acto terrorista, que todos vivimos con emoción. ¿Usted quiere quitarle su velo? Eso es lo que usted está proponiendo, señora Le Pen. Eso es lo que está proponiendo. De manera concreta. Entonces, lo que yo digo es que usted está tratando de llevar a millones de nuestros compatriotas fuera del espacio público. Lo segundo, el islamismo, que no es el islam. El islamismo. Yo lo combatí como nadie, como ningún presidente, así que yo, y como ningún gobierno antes. A través de una ley que usted no votó tampoco, otros tuvieron el coraje de votarla. Para la reafirmación de los principios de la república. ¿Y permitió hacer qué? Lo que no podíamos hacer antes. No, señora, no diga tonterías. Por favor, no diga tonterías. Eso no sirvió para nada. Cerramos varias asociaciones que no respetaban la ley de la república. Las unas porque tomaban justamente la sharia, la falta de igualdad entre los hombres y mujeres. Otras porque tomaban nacionalismo extranjero en nuestro territorio. Otros porque eran de extrema derecha y que no querían respetar la república. Entonces cerramos esas asociaciones. Y usted también dio unas cifras para darle miedo a la gente. Sobre 10,600 lugares de culto. Hay 99 que tenían sospechas justamente de separatismo. Todos fueron puestos bajo vigilancia. Estos servicios hacen un trabajo increíble. Debo decirlo con reconocimiento. 23 fueron cerradas. 36 cambiaron y están bajo control. Todas las otras están bajo examen. Entonces, antes de esta ley, no podíamos cerrar una estructura como esa. Porque a pesar que tuviéramos un imán, dijera las peores de las cosas. No podíamos cerrarlas por temas sanitarios. Esta ley permitió poner fin a un sistema donde personas que se les pagaba por potencias extranjeras para enseñar en nuestro territorio, podían hacerlo en lengua extranjera sin control de la educación nacional. Le pusimos fin a ese sistema. Eso se acabó. Entonces, avanzamos, pero combatiendo contra el islamismo radical, el que separa de la república. Pero sin confundir el islam y el islamismo. Marine Le Pen, tiene usted tres minutos para responder. Sí, ese es exactamente el sentido de la ley que yo propongo. Y gracias por permitirme recordar a los musulmanes que no estoy combatiendo su religión. Pero es contra sus costumbres, señora Le Pen. Y en algunos casos, de hecho, ellos mismos son las víctimas de los islamistas en sus propios barrios. Porque las pandillas que se organizan en algunos barrios a veces son dirigidas por islamistas y esos barrios siguen ahí y la gente está sufriendo por eso. Yo considero que, por el contrario, esto es defender la república, defender la igualdad entre hombres y mujeres, defender la laicidad, oponerse a estos islamistas. Es esto mediante una ley que está dirigida a ellos y que solamente está dirigida a ellos. Que las cosas sean claras. Pero las cifras que estoy dando son cifras ciertas y son cifras de la DSRT. Cuando se dice que hay 570 mezquitas radicales, hay 570 mezquitas radicales. Su ley no ha servido para nada. Usted estableció una carta de la laicidad. Acabo de decirle lo que sirvió en los resultados. Los que no han firmado esta carta de la laicidad, ¿qué pasó con ellos? Les quitamos las subvenciones, señor Le Pen. Ah, yo quisiera bien comprobar eso. De hecho, sí quisiera hablarlo. Sí, rindo homenaje a muchos de los alcaldes. Porque yo verifique todo eso de cerca y no les pasó absolutamente nada. No es cierto, señor Le Pen. De hecho, quiero decirle que ya ni siquiera debían estar acá. Si son extranjeros, debían estar en sus casas, en sus países, debían ser expulsados. Porque alguien que no firma la carta de la laicidad y que es extranjero en nuestro territorio, si esa persona se permite no firmar lo que la República le pide, debería irse. Pero esa es una constante de su quinquenio. Usted no ha expulsado a nadie. Pero hablamos de muchas veces de asociaciones francesas, señor Le Pen. En materia de inmigración, usted tiene el peor de los balances. Pero señor Le Pen, estamos hablando de religión. No, usted está hablando de religión, de ideología, que utiliza una religión en Francia, en suelo francés. Sí, es una ideología, no es una religión. Ahí es donde usted se equivoca. No, no, usted se confundió, como yo lo señalaba anteriormente. Porque usted no puede explicar que una ley que prohíba el velo en el espacio público es una ley contra el islamismo radical. Sí, claro, quizás usted se sorprenda. Pero en todos los países musulmanes en donde los islamistas han ganado, le han obligado a las mujeres a usar el velo. De hecho, en todos los países musulmanes que combatieron al islamismo, le quitaron el velo a las mujeres. Pero yo sé que usted a veces convocó a las figuras históricas. No, no, no. Usted quiere hacer la guerra con el señor Putin, entonces... No, no, no. Incluso para... Es cierto. En Túnez también la prohíben en la escuela. Y usted no va a cambiar... Su discurso era mucho más firme. Pero yo tengo un discurso muy fuerte, con leyes fuertes. Tenemos resultados, los alcaldes lo hacen con nosotros. Pero usted no puede dividir en Francia y sacar a millones de franceses y francesas... No, vamos a pasar diez minutos sobre el velo. Usted está confundiendo todo. Hay un tema de inmigración que no hemos tocado y es una lástima. Hay que hablar de la inmigración, de los binacionales, de las economías, de los ahorros que hace con ellos. Lo que yo quiero es presentarle a los franceses un referendo sobre la inmigración. Este referendo sobre la inmigración tiene por objeto cambiar las reglas sobre la inmigración que están en curso. Eso es verdad. Y este referendo, si soy elegida, será convocado ya en el otoño. Para abordar ciertas modificaciones y revisiones de la Constitución. La Constitución es la ley suprema del pueblo y por eso es solamente el pueblo el que tiene derecho a modificarla. En esta ley, en este referendo, que es un proyecto de ley en sí mismo, que de hecho llamo a todos los franceses a que lean esta propuesta mía que está en el sitio de mi campaña. Allí se prevé la expulsión de los criminales y delincuentes extranjeros. También habrá la supresión del derecho al suelo, porque creo que la nacionalidad francesa se hereda o no se hereda, no se puede obtener automáticamente. También se hablará de la prioridad nacional para la vivienda y el empleo. Es decir, que los franceses no serán exclusivamente, sino prioritariamente, beneficiarios al acceso a las viviendas sociales. Y además que los empresarios podrán darle a los franceses una prioridad en las contrataciones que hagan de empleados. También se propondrá la prohibición de la regularización de los clandestinos, porque cuando se llega ilegalmente a un territorio, lo único que se puede hacer es pedirles a estas personas que se devuelvan a sus casas y pedirles que vengan con una autorización. Se propondrá también la modificación del derecho de asilo. Es decir, que las solicitudes de asilo tendrán que hacerse en los consulados y embasadas de cualquier país del mundo. Porque el problema que tenemos actualmente es que hay muchísimas personas que llegan acá y piden del asilo ya estando acá. Y si se les rechaza, se quedan en el territorio, porque solamente hay 10% de las ejecuciones de las obligaciones de irse del territorio. Porque todo esto hay que consultarlo, porque la inmigración es un problema que gasta muchas energías de nuestra sociedad en muchos campos. Tiene un minuto largo para hablar sobre sus propuestas en este sentido y sus opiniones. Bueno, primero, yo quiero distinguir ahí también las cosas entre ellas. El asilo protegido por nuestra Constitución es un derecho que tenemos que proteger a aquellos que huyen de sus países porque hay guerra, porque son combatientes de la libertad, porque huyen de lo peor. Y también tendremos que recibir muchos ucranianos y ucranianas que van a pedir asilo. Tomamos esta lección. Entonces, simplemente quiero decir que, sin importar cuáles sean los cambios que usted quiere, tendremos que hacerlo. Lo segundo es la lucha contra la inmigración clandestina. Yo no le reprocho nada, simplemente lo distingo. Y la inmigración económica que necesitamos y que hay que asumir. Tenemos estudiantes, hombres y mujeres que vienen a trabajar y que ayudan a este país a ser más fuerte y es regulada con cartas de residencia. Y está la inmigración clandestina. La gran dificultad es que las filiales de inmigración clandestina utilizan el asilo y en muchos países europeos nos pusieron bajo presión fuertemente. Y yo quiero actuar de manera coordinada varios ejes. Primero, en Turcón lo propuse, es una reforma del Schengen. Es decir, reforzar nuestras protecciones al exterior y entre estados europeos, porque no somos el punto de llegada. Es muchas veces a través de Italia, Grecia o España que llegan. Ahora, también de la frontera oriental, que estas redes, estas mafias que utilizan la miseria, son personas que están en gran miseria o pobreza, son los que llegan. Entonces, tenemos que lograr proteger mejor las fronteras. Lo segundo es instruir más rápidamente y llevamos a cabo una primera reforma del organismo. A cabo de esta instrucción, redujimos y la crisis del COVID no nos ayudó. El Consejo de Estado hizo unas propuestas que yo quiero poder poner en obra, poder reducir estos tiempos, porque cuando toman 18 meses para un asilo, es difícil darles un acompañamiento, porque muchas veces comenzó a instalarse y es difícil reacompañarlo a sus países de origen. Todo esto se tiene que hacer en seis meses máximo. Hay que cambiar las reglas. Lo tercero, el tercero, es poder regresar a su país de origen y a pesar de unos referendos no van a cambiar nada. Es la cooperación de los países de origen. Y para eso hay que condicionar nuestra política de visas a estos retornos. Es lo que hicimos con algunos países, con resultados sobre algunos extranjeros que estaban archivados en el FSPRT y que muestran que esta política es correcta. Pero hay que discutir con alguien porque incluso con un referendo usted no va a reacompañar a las personas en un país que no es el suyo. Entonces, esta política hay que cambiar. Señora Macron, señora Le Pen, usted pronunció el tema del referendo que usted quería organizar y nos lleva al último tema, que es el tema de las instituciones y de la gobernanza. Francia conoce y no es nuevo y parece que se ha agravado una verdadera crisis de confianza con respecto a los electos e incluso las instituciones. Ustedes dos en los últimos días pronunciaron palabras como referendo, proporcional. Señor Macron, si usted es reelecto, ¿va a utilizar frecuentemente los referendos? ¿Va a instalar la proporcional? Bueno, primero, vivimos un quinquenio muy particular. Prácticamente la mitad se hizo bajo crisis profunda, por la pandemia particularmente. Escucho los reproches de que usted no hizo referendos. Pues voy a notar que muchos de mis predecesores no hicieron referendos en su primer mandato. A veces lo hicieron en el segundo, era difícil incluso hacerse la pregunta de hacer las elecciones locales, ahora mucho menos hacer referendos. Pero creo que es un elemento importante que está en nuestra Constitución y está a la mano del presidente. Y si quisiéramos cambiar nuestra organización en Europa, porque tendrá que refundarse después de la guerra, el referendo para mí será una opción. Creo que el referendo debe ser una opción. Y también tengo que decir claramente, ser electo por el pueblo no da derecho a cambiar la Constitución sin respetarla, porque la Constitución es el marco mismo de la elección. Porque creo que lo que usted está proponiendo no es constitucional. Lo que a mis ojos es un problema. Lo segundo es que tenemos que renovar la vida democrática. Usted tiene razón. Yo no pude durante este quinquenio hacer la revisión constitucional que quería. Quería desde el principio poner todas las fuerzas políticas, incluso las que no están representadas en la Asamblea, que será electa en las próximas semanas, no será electa de manera proporcional, porque no pude hacer este cambio. Yo quiero y soy favorable a título personal y podemos discutirlo. Y creo que aquí tenemos opiniones similares. Pero quiero poder tener una comisión de varios partidos donde todos puedan proponer algo y poder expresar su sensibilidad sobre los medios y medidas para mejorar las instituciones. Lo segundo es que creo que los compatriotas quieren un cambio de práctica. Y eso es lo que más me golpeó. Hablamos de elecciones y de referendo, pero también hablamos de poca participación. Los compatriotas quieren ser actores de los cambios que los tocan. No quieren que venga de una circular de París, quieren más, tienen más sentido. Simplemente es así como lo ven. Entonces, lo que yo quiero poder hacer es otro método de la práctica del poder. Es con ustedes y es en el terreno de la escuela o la salud. Va a llevar a fijar a nivel de la nación grandes orientaciones, pero también asumir, tener conferencias de partido para poder actuar con quienes van a tomar las decisiones. Emmanuel Macron lleva cuatro minutos de avance, Marine Le Pen cuatro de retraso. La misma pregunta. Frente a esta crisis democrática, frente a esta fatiga democrática, ¿va usted a organizar la representación proporcional? Bueno, tenemos la Asamblea Nacional. Usted quiere cambiar la Constitución, como tal. Ahí está, tenemos la Asamblea Nacional. Usted debería utilizarla con más frecuencia. Fue consultada cada vez. Porque usted la tuvo al margen durante cinco años. Lo que yo deseo es un renacimiento democrático. Yo propongo un renacimiento democrático con una Asamblea Nacional que tenga más poder, pero sobre todo con la implantación efectiva del referendo de iniciativa ciudadana. Yo deseo que 500.000 franceses puedan o bien someter a la votación de los franceses la derogación de una ley o someter al pueblo francés un proyecto de ley. Con estos referendos lo dijeron los chalecos amarillos. Ellos aspiraban a la democracia. No fueron escuchados ni en cuanto a la proporcional porque usted no quiso aplicar. Y nunca entendí por qué. Porque en realidad la que tiene la última palabra sobre este tema de la proporcional es la Asamblea Nacional. Usted hubiera podido perfectamente hacerla adoptar, pero usted decidió no hacerlo. Yo creo que el problema mayor después de su mandato es la desunión, la división que usted creó en medio del pueblo francés. El sentimiento de desprecio que tienen todos. La impresión de que no son escuchados, de que nunca son consultados. Y que cuando dicen algo, además han sido maltratados con palabras violentas con respecto a ellos. Fue realmente violento. Esto creó realmente una fuerte división. Hay que volver a coser, hay que remendar la democracia francesa. Y yo estoy a favor del renacimiento democrático mediante este referendo de iniciativa ciudadana y la proporcional. Así es como vuelve la Unión Nacional. Cuando todo el mundo tenga la impresión de ser respetado. Cuando todos, cuando en la Asamblea Nacional, todos los franceses que votaron tengan un representante. Así sean minoritarios. Porque no se trata de decir quién está en la Asamblea Nacional. Las corrientes minoritarias deben estar allí representadas. Yo también deseo, y ya lo dije, hacer una revisión constitucional. Porque en mi referéndum sobre la inmigración hay una propuesta de revisión constitucional. Hay varias cosas que están en la Constitución. Y pasaré por el artículo 11. Ya lo dije claramente. Como lo hizo el general de Gaulle en el 62 y como lo defendió después del 62. La ley suprema de la Constitución. Dice que el soberano es el pueblo. Sí, eso está en la Constitución. El único soberano es el pueblo, no el Consejo Constitucional. No es la Constitución, señora Le Pen. El único soberano es el pueblo. Como la Constitución es la ley suprema, solo el pueblo puede cambiarla. Esa es la realidad. Entonces, ¿cómo cambiar la Constitución? Hacerla cambiar por el pueblo si no es a través de un referendo. Sobre todo, cuando la Asamblea Nacional y el Senado no son representativos del pueblo francés. Entonces, seamos razonables. Amemos la democracia. Amemos la voluntad directamente expresada. Que erradica el rol de la Asamblea Nacional. No, eso no es así. Estas iniciativas, sin limitaciones, pueden hacer un cortocircuito en los representantes del pueblo. Usted propone no respetar la Constitución francesa. ¿Qué? Es exactamente lo que está proponiendo. Es decir, cambiarla sin pasar por la Asamblea Nacional. Simplemente. Lo digo porque... Señor Macron. Esto es claramente una mentira. Señor Macron. Perdón, me disculpo. Tiene usted la palabra. Acabo de decirle que el pueblo es soberano y que es directamente el pueblo el que puede cambiar la Constitución. Y la Asamblea lo representa. Es directamente el pueblo el que puede cambiar la Constitución. Y le recuerdo que en nuestra Constitución dice que la soberanía le pertenece al pueblo y que la ejerce por la vía de sus representantes y por el referendo. Lo hizo el general de Gaulle y, de hecho, si no hubiera sido legal, ambos estaríamos discutiendo de nada, porque entonces la elección presidencial seria y legal desde 1962. O sea que, por supuesto que es legal y, sobre todo, es democrático. Hay que reencontrar el sentido de la democracia en nuestro país. Me apoyo, por supuesto, en nuestra Constitución. Esa es mi fuente. La Constitución francesa, la República laica, democrática, indivisible, social. El gobierno del pueblo por el pueblo y para el pueblo. Eso es lo que yo quiero hacer. El renacimiento democrático que le ofrezco a los franceses. Bueno, Emmanuel Macron y Marine Le Pen. Marine Le Pen tiene algunos segundos de retraso. Tenemos 15 minutos de retraso con respecto a lo que teníamos previsto para clausurar este debate. Les quedan dos minutos para convencer a los últimos indecisos. Tienen carta blanca sobre el tema de su elección. Precisión y condiciones que van a respetar no tienen derecho de interrumpirse. Se llevó a cabo un sorteo y usted ganó, señor Macron. Usted arranca. Muchas gracias. Primero que todo, gracias, señor Le Pen, por este intercambio que tuvimos. Porque se necesitan dos para poder llevar a cabo estos intercambios. Y combato sus ideas y el partido, que es el suyo, y su historia y su posicionamiento político. Pero la respeto como persona y quiero convencer a todos aquellos que la siguieron. Hablamos de muchos temas y también hay temas vitales para nuestros compatriotas que no pudimos evocar. Es la regla del juego, el tema de que solamente tenemos el tema de la igualdad de hombres y mujeres, los territorios de ultramar, por ejemplo. Pudimos hablar muy poco. Entonces hay una lista que yo podría hacer. Pero creo que en el fondo pudimos ver una cosa. Es que tenemos desacuerdos sinceros y respetables. Y esta elección también es un referendo en contra de la Unión Europea y la amistad que hay entre Francia y Alemania, la ambición ecológica, porque no compartimos las cosas ahí en esa materia. Un referendo en pro o en contra del laicismo de la República, porque escuchamos lo que usted dijo sobre el velo. Y también un referendo para darnos cuenta de lo que tenemos que hacer. Entonces creo que el 24 de abril es un momento claro y creo que la elección tiene que ser clara. Las 40 segundos que me quedan, quiero hablar de los niños, dedicarlos a los niños. Hablamos de los jóvenes que sufrieron durante el COVID y todos combatimos con nuestras diferencias por nuestros niños. Y una de las cosas que me importan más, si los franceses confían en mí, es continuar construyendo un mejor mundo a través de todas las políticas que yo he defendido, pero también mejor protegerlos. La protección de la infancia estará en el centro de los próximos cinco años. Su soledad, sus dudas, sus dificultades para vivir en este mundo tan incierto deben estar en el centro de nuestros combates políticos y estarán ahí y de mi compromiso. Marine Le Pen, su carta blanca. Para concluir, quisiera dirigirme al pueblo. Al pueblo francés que a pesar de la fatiga de cinco años de confrontación permanente y de degradación de su nivel de vida, de privación, incluso de las libertades individuales y de las libertades colectivas, a pesar de esto aspira a la tranquilidad, aspira a que regrese el sentido común en la gestión de los asuntos de Estado. El sentido común, por ejemplo, de ayudar a nuestros compatriotas más vulnerables, a los discapacitados, al 25% de las familias monoparentales, más que aquellos que podían pagar el impuesto sobre las fortunas. El sentido común de terminar con una globalización que desestabiliza la economía francesa. El sentido común de impedir, perjudicar a los depredadores de arriba y a los depredadores de abajo, es decir, a los delincuentes y criminales que acosan a los valientes. El sentido común de proteger nuestro sistema social de manera global, las pensiones, la salud, el subsidio al desempleo. O sea, lo que permita enfrentar las dificultades de la vida. Y esto siempre pensando en el mañana. El sentido común de privilegiar la lucha contra la especulación, el globalismo, la transmisión a la expoliación, el valor del trabajo y la liberalización de nuestros empleos. Darle prioridad a los franceses en nuestro propio país por una razón. Y es que no tienen sino un país. El sentido común de lo que hace el alma de Francia. Como lo hacen todos los países del mundo, señor Mahón. Nuestra identidad, nuestra tradición nacional y local, nuestros valores, nuestro idioma, nuestros paisajes. Y hacerlo sin complejos. Este proyecto es viable, incluso es vital, pienso yo. Es el proyecto, en todo caso, el que yo les presento a los franceses, a todos los franceses. Bueno, este es el fin de este gran debate de la campaña de segunda vuelta. Gracias a ustedes por haber respetado el espíritu y las reglas de este debate democrático. Y gracias a todos ustedes por habernos seguido. Esperamos todos aquí que este intercambio los haya ayudado a elegir en este voto realmente muy importante. Feliz fin de noche para todos.